La sentencia del procés tuvo ayer una respuesta contundente en las calles. Hoy de nuevo se esperan movilizaciones para esta tarde. Un equipo de este programa ha recorrido las principales vías de Cataluña y ha vivido momentos como este. Hoy hay convocadas, manifestaciones, concentraciones en varios puntos de Cataluña. Uno de ellos frente a la delegación del gobierno en Barcelona, Willy. ARC, Union Cultural y también los CDR han convocado manifestaciones en las cuatro provincias de Cataluña. En Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona. Nosotros nos encontramos precisamente en Barcelona, delante de la delegación de gobierno. Como pueden ver, hay muchísimos medios de comunicación. También la delegación se encuentra completamente blindada. Hasta aquí se supone que se van a trasladar los manifestantes que ahora mismo están en la plaza de Cataluña caminando en tres columnas hacia la zona donde nos encontramos. La mañana ha sido una mañana bastante tranquila en el centro de Barcelona, no así en las afueras, en las autopistas de acceso a Barcelona, en Gerona y en Tarragona. Pues muchas gracias, Willy. Manifestaciones, concentraciones que viviríamos en directo aquí en BTC. Hacemos un paréntesis y regresamos ya. Ya estamos de vuelta aquí en BTC. Antes de meternos en materia, muchas gracias a todos los que nos vieron ayer, ese seguimiento que hicimos del proceso con un equipo que tenemos desplazado hasta Cataluña. Y hasta allí nos vamos a ir porque para esta tarde hay convocadas, concentraciones, tres movilizaciones frente a su delegación de gobierno, delegación del gobierno en Cataluña. Willy, tú estás frente a la delegación del gobierno en Barcelona. Por el momento vemos a poca gente, pero eso sí, muchísima presencia policial. Este va a ser el punto caliente hoy de las movilizaciones. Hasta aquí se están trasladando ahora mismo tres columnas diferentes de las asociaciones que han convocado esta manifestación. Se tratan de Asamblea Nacional Catalana, de los CDR y de Onium Cultural. Como pueden ver, la delegación del gobierno se encuentra completamente blindada. Los accesos además están cerrados de todas las calles colindantes y hay muchísimos medios de comunicación. También en una calle aledaña se ha montado un escenario donde hablarán los representantes de cada asociación. Nosotros, de hecho, después tendremos en directo al vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Josep Turangies. Es un abogado, un historiador muy conocido aquí en Cataluña, con mucha reputación y que estará con nosotros, repito, en directo para contarnos, hacernos una valoración de lo que está pasando en Cataluña, hacernos una valoración también de la sentencia de ayer del proceso. Y, bueno, creo que es interesante que los canarios entiendan desde el punto de vista catalán, desde el punto de vista de los organizadores de este tipo de manifestaciones, qué es lo que está sucediendo aquí en Barcelona y en Cataluña en general. Percibimos una tensa calma. Por el momento, lo que se han dicho esas organizaciones soberanistas es que esto va a ir a más. Le pido un titular a la mesa. Belén Hidalgo, consejera de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Un titular de lo que se ha vivido en las últimas horas. La respuesta civil a una sentencia, quizás anunciada. Sabíamos que la respuesta iba a ser al nivel de la contundencia de la sentencia. Estaba anunciada. ¿Para ti, Carlos Sosa? Bueno, yo creo que el nacionalismo español ha impuesto un duro correctivo al independentismo catalán. Espero que marque un punto de inflexión en lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, que ha sido judicializar de manera un tanto obtusa el proceso y que a partir de ahora se abra una vía de diálogo. Pepe Moreno. Hombre, ayer condenaron a unos políticos a años de prisión y a nosotros nos condenaron a estar hablando durante bastante tiempo de un asunto como este de la sentencia y sobre todo lo que eso conlleva. Una sentencia que, por cierto, no ha contentado a nadie. A unos por exceso y a otros por defecto. Y por eso estamos en este tipo de discusiones. Isabel Saavedra. Pues es una lectura. Es una sentencia que separa aún más y que impide la sutura de una herida con muchos siglos de historia. ¿Y Claudio Andrada? Pues bueno, a mí me parece que para Cataluña ahora mismo parece que es un caijón sin salida, pero yo creo que se puede convertir en una oportunidad para la democracia, una oportunidad para la tolerancia y una oportunidad sobre todo para recuperar, si acaso, algún tipo de espíritu que ya también ha ocurrido en España, en el 78. Si nos hubiéramos mantenido cada uno en su lugar sin hablarnos, ¿hubiese sido posible la democracia, la Constitución? Que tanto aplauden uno, pero que lo aplican también depende para qué cosa. Por aquí veo descontento y sobre todo una palabra que prima en la mesa. Diálogo, diálogo y diálogo. Lo que tiene que primar en Cataluña lo vamos a seguir analizando con nuestros expertos, pero hoy también vamos a abrir otras ventanas al exterior que nos van a llevar. Una de ellas contigo, Gina, al Parlamento de Canarias, pendientes de esa reunión que está manteniendo ahora mismo la ministra de Turismo Reyes Maroto con el Gobierno de Canarias, con Cabildos, con la Patronal y también con sindicatos. Y precisamente, Rebeca, buenas tardes. Estamos esperando a que esa reunión finalice. Se estima que finalizará en unos minutos y cuando finalice entraremos en detalles en directo para que ella la escuche en explicar estas medidas de choque para afrontar una futura o previsible crisis ante el anuncio de quiebra de Tomás Cook. Pendientes de escuchar las palabras de la ministra que se encuentra en Canarias en esa reunión, pero también estaremos contigo, Nira, porque hay novedades en Ciudadanos. Han sido readmitidos los consejeros del Cabildo de Tenerife que fueron expulsados en su día. Efectivamente, Rebeca, hay novedades en la política del Cabildo Insular de Tenerife y es que los dos consejeros que apoyaron la moción de censura para que el socialista Pedro Martínez llegase a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife han sido readmitidos por su propio partido, por el Partido Naranja. Nosotros esta tarde en BTC vamos a estar con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, con Enrique Arriaga, para saber qué opina sobre que su propio partido haya vuelto a readmitir a estos dos consejeros. Recordemos por apoyar esa moción de censura contra la coalición canaria en el Cabildo Tenerifeño. Luego volveremos contigo, pero también hoy no vamos a tener las historias de BTC. Se volverán mañana al programa, pero José, vamos a conocer el testimonio de un canario que ha vivido en Cataluña. Él nos va a contar una lectura distinta, cómo es el día a día realmente o lo que él ha vivido, ¿verdad? Sí, así es, Rebeca. Estamos con Eduardo Navarro. Él llevaba desde el año 2009 en Cataluña y se vino para acá con su chica. Su chica es catalana, no aguantaba más la situación que estaba viviendo. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Bueno, el discurso de los líderes del proceso siempre ha sido que la convivencia en Cataluña está intacta. ¿Crees lo mismo? No, yo llegué ahí hace 10 años y con ideas totalmente pro-referéndum y hoy en día estoy totalmente en contra. Bueno, hablaremos de todo tu proceso, de todo tu proceso en Cataluña. Totalmente. Rebeca, en unos minutitos. Escucharemos el testimonio de Edu aquí en directo, pero en nuestra última hora les vamos a hablar de varios sucesos. Uno de ellos, Ebelio, un apuñalamiento que tuvo lugar el pasado fin de semana en Arona, en el sur de Tenerife. Hubo dos heridos. La madre de uno de los jóvenes ha hablado. Sí, Rebeca, hemos hablado hoy. En vez de que se ha conseguido hablar con la madre del herido de gravedad del pasado sábado en Arona, un joven de 24 años que recibió puñaladas en la espalda, en el costado y en el abdomen y que a punto estuvo de perder la vida. Hoy se le ha dado la alta en el hospital universitario. La madre ha ido a recogerlo, ha hablado con nosotros y va a arrojar mucha luz sobre este suceso. Va a contar tu versión porque no está muy conforme de lo que se ha dicho hasta el momento, desde el sábado hasta ahora, en la prensa. Gracias, Ebelio. Pues luego, Miguela, esa mujer, esa madre de uno de los jóvenes heridos, va a estar con nosotros. Vamos a hacer recapitulación de todo lo que se ha vivido en las últimas horas, sobre todo en Cataluña. Allí tenemos desplazado un equipo, a Junior y a Willy, con sus propios ojos han captado estas imágenes, de esas revueltas, de esas cargas policiales que se vivieron en la jornada de ayer, tras conocerse la sentencia del procés en Cataluña. Así lo vivió BTC. Muchas de las principales calles de Barcelona están cortadas al tráfico. Los coches, con sus ocupantes... ¿Cuánto tiempo llevas aquí parado? Cuatro horas. Una vergüenza. Yo estoy aquí trabajando, ya ves, y aquí comiéndome la mierda. ¿Qué les parece la sentencia del procés? Fatal. ¡Milá, Milá, 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 Milá! A Aeropuerto, para intentar boicotear, en la medida de lo posible, lo que puedan, el funcionamiento del aeropuerto. El aeropuerto de Barcelona vive momentos de mucha tensión. Sí, hemos vivido una tensa calma durante todo el día. ¡Hora de la tuerca de su ocupación! Bueno, en estos momentos se ha calentado muchísimo la cosa en el aeropuerto de Barcelona, en la T1. Vemos cómo los manifestantes están increpando de manera más o menos violenta, lo puedo decir, violenta, a los policías llamándome su acceso. ¡Hora de la tuerca! 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 ¿Para qué, para qué? ¡Hora de la tuerca! ¡Hora de la tuerca! ¡Hora de la tuerca! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Por aquí, por aquí, ven! Rebeca, lo estás viendo, se han iniciado de nuevo las cargas policiales. Nosotros hemos tenido que salir corriendo. La verdad que la situación ahora mismo es muy tensa. Ahí lo están viendo, la policía cargando contra los manifestantes, que increpan a los policías. La verdad que la situación es bastante tensa, insisto, nosotros estamos aquí un poco nerviosos, intentando retransmitirles desde la T1 del aeropuerto de Barcelona todo lo que está ocurriendo en este momento. Y ahí escuchamos, efectivamente, son disparos de los antidisturbios que tratan de alejar a la multitud que se ha acercado hasta la T1. Ahí los vemos con las escopetas en mano los manifestantes que se han acercado hasta aquí, hasta este aeropuerto, para protestar por lo que ellos consideran una injusta sentencia del proceso. En la que han sido condenados nueve de los doce procesados. Esto es España, la vergüenza, the shame of Europe. This is Spain. La policía, pues, continúa cargando contra la persona incluso que está hablando con nosotros. Y ahí lo están viendo en directo desde el aeropuerto de Barcelona, como la policía carga. La policía, contra los manifestantes, bastante violencia. Y se escuchan disparos. Se escuchan disparos, de nuevo, insisto. Y ellos no se amedrentan, los manifestantes, pues, siguen ahí. La verdad que parece que no tienen miedo ante la actuación policial. Pues, Rebeca, una vez que se han tranquilizado las cosas, están cantando lo que ellos consideran el himno nacional de Cataluña, el Segadors. Las cosas, insisto, parece que están más tranquilas. Inician una marcha pacífica. Hemos escuchado detonaciones hace apenas unos segundos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, hace nada han estado cargando con balas de goma. Han estado disparando aquí en las furgonetas. Han entrado muchas furgonetas y ahora algunas están saliendo. No sé qué está pasando exactamente. Pero dentro hay heridos, golpes en la cabeza, patas rotas. O sea, hay de todo. O sea, es bastante chungo. Son las imágenes captadas por este programa. El balance. 131 manifestantes atendidos, 40 mozos y policías también heridos. Muchísimos vuelos cancelados. Accesos colapsados, cortes de carretera, cargas policiales. Son las imágenes de la respuesta independentista a la sentencia del procés. Carlos Sosa, estábamos viendo las imágenes. Y además, tú estuviste el 1 de octubre, ese día del referéndum en Cataluña, en 2017. ¿Te recuerdan esas imágenes a lo que viviste tú en primera persona allí, en Barcelona? No, en absoluto. La jornada del 1 de octubre del 2017 fue absolutamente pacífica. Si no fuera por las cargas policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los colegios electorales, para impedir que la gente ejerciera el voto, sencillamente. No vamos a relatarlas de nuevo porque todo el mundo se ha cansado de verlas. Pero esta reacción, que tampoco es violenta, es tumultuosa, es de frustración contra la sentencia. Estamos viendo cargas policiales por parte de los mozos de escuadra. ¿Te parecen desmesuradas? Pegarle a una persona con una porra por encima de la cintura es antirelamentario. Y ya ha habido dos personas heridas gravemente. Una ha perdido un ojo y otra ha perdido un testículo. O sea, algo está pasando, los mozos de escuadra tienen un medio terrible a que les puedan acusar de lo mismo que está acusado Trapero y todos los exjefes de la cúpula de los mozos de escuadra y están yendo más allá para que las imágenes en Madrid se vean que ellos son profesionales de la carga policial, debe ser. Porque efectivamente estas personas están boicoteando los transportes y eso hay que impedirlo porque es ilegal. ¿Y quién los alienta? Porque Quintoro ya ha dicho que esto no va a quedar aquí. Bueno, esto parece que es un grupo de personas que están sin identificar todavía, que están llamando a tal, pero deben ser las mismas que son. Los mismos que... Los mismos que... Los que han creado una app que es con la que se están convocando, con la que se están moviendo. Una app que parece que aquellos expertos que han estado esta mañana mirando cómo se ha hecho esa aplicación de teléfono móvil no han podido averiguar absolutamente nada. Es anónima totalmente, pero es la que está provocando no solo movimientos en Barcelona, porque esto que acabamos de ver es lo que está sucediendo en el aeropuerto del Prat, donde ahora mismo, a la hora en la que estamos haciendo esto, hay más de 800 canarios que están intentando viajar hacia sus distintos destinos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y no saben... Y hoy hablamos con una canaria que estaba atrapada, es que no podía salir siquiera de las instalaciones. Ahora son 800 los que quedan todavía. Y estaba allí, pues, viviéndolo, porque además decía que incluso hubo una mujer que alentó, que ensalzó gritos soberanistas justo en el avión y que fue aplaudida. Bueno, pero Claudio, te quería preguntar, ¿estas movilizaciones que impiden la vida social, su respuesta debe ser esta, esas cargas policiales? A mí me parece que, vamos a ver, el derecho a manifestarse es absolutamente libre, además, y es un derecho fundamental, constitucional, que las fuerzas de auto en público deben garantizar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que lo que no puede ocurrir es que una parte de la población, por ejemplo, no pueda hacer su vida normal porque le impidan el acceso a las ciudades, le impidan el acceso al transporte, porque además, en definitiva, ¿a quiénes realmente perjudican los bloqueos de autopista, los del tranvía, etcétera? Pues a la clase menos pudiente, realmente, que es la que va directamente al transporte público. Esa es una realidad. Ahora, el derecho a manifestarse es, vamos, debería estar por encima de cualquier cosa. Lo malo es que esta sentencia, de alguna manera, está tratando de limitar también ese derecho. Claro, pero en realidad, esta manera de comportarse de los CDR, me refiero, esto bloquear las autopistas, etcétera, ¿no está permitiendo que haya una, que la parte más conservadora de la sociedad vaya a eso? Eso se trata. Ellos lo que están intentando es, efectivamente, que se vean el resto de España, y también de Europa y del mundo, que son capaces de protestar y de manifestarse haciendo cierto daño, porque si no, ¿de qué sirve una manifestación? Ellos, los catalanes, hacen manifestaciones todos los años por la diada, con millones de personas en las que no se rompe una papelera. Pero es que esta sentencia no deja de ser gasolina para el incendio que ya había, ¿no? Entonces, claro, quien piense que el pueblo catalán va a sentirse humillado y va a dejar que se le humille, está muy equivocado. Lo que llevas, Isabel, en la solapa es un lazo amarillo. Un lazo amarillo. Yo soy catalana y pertenezco, además, a Omnium Cultural. Y con respecto al tsunami democrático, yo estoy en el grupo Telegram y, efectivamente, si no encontraron las urnas, si el CNI no fue capaz de encontrar las urnas, tampoco van a saber quién está detrás del tsunami. Pero no toda la sociedad catalana piensa eso. No lo sabemos porque como no se les deja votar... No, pero desde luego, vamos a ver. Sí está claro que la sociedad catalana no es violenta, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y lo dice la sentencia, además. La inmensa mayoría de la sociedad catalana no es violenta. Pueden producirse acontecimientos contra estos, como estos, perdón, en los que no se está viendo que estén actuando muy violentamente, pero sí que efectivamente están atentando contra la libertad de otras personas. Eso es verdad. Y hay que tratar de impedirlo pacíficamente. Pero en todas las huelgas, lo primero que se corta es el transporte. Pero llevarlo al Prat no es una forma de internacionalizar el conflicto de alguna manera. Y de hacer daño económicamente, porque se cancelaron muchos vuelos. Recordemos que en la huelga hay servicios mínimos. ¿Se pide permiso para realizar concentraciones, para realizar huelga? ¿Esos permisos en estos casos se han pedido? No, 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 no. ¿Se habrá notificado? Pero yo estoy... Eso no se notifica. Es una situación como esta. Eso no se notifica. ¿Pero quién notifica? Para notificar tiene que tener un DNI. Y el subnúmero no tiene DNI. No, no, pero además, yo estoy de acuerdo en que la protesta que se realiza por parte de aquellos que no están de acuerdo con esta sentencia, la hagan. Ahora, estoy un poco con lo que dice Claudio, ¿por qué tienen que pagar personas que no tienen nada que ver con este proceso? Es decir, los que van a coger un vuelo. ¿Por qué no hacen esa misma manifestación delante de las delegaciones? Pero Isabel, delante de las delegaciones, delante de aquellos que han propiciado esta sentencia. ¿No nos estamos dando cuenta de que ayer había una protesta en la terminal T1 y otra protesta delante de la Policía Nacional? Delante de la Policía Nacional. Pues están las protestas. Pues eso es de lo que estamos hablando, de esas protestas, de estas movilizaciones. Y hay prevista una para esta tarde frente a la delegación del gobierno en Barcelona. Vamos contigo, Willy. ¿Cómo está la cosa hasta ahora? Pues Rebeca, está empezando a llegar la gente. Nosotros nos hemos movido un poco. Hemos salido de la zona acordonada, perdón, en frente de la delegación del gobierno. Y como pueden ver, ya ha llegado muchísima gente. Estamos apenas a 100 metros de la delegación del gobierno. Hay una zona acotada para los periodistas, pero nosotros nos hemos acercado, nos hemos metido en medio de la multitud. Están repartiendo unas velas. Quieren hacer una movilización pacífica. Vemos a mucha gente mayor, mucha gente de Unión Cultural, mucha gente de ANC y también de Crida de la República, que es una otra asociación que también está participando en esta entrega. Vamos a intentar hablar con alguien de ellos para que nos explique. Perdone, señora, perdone, ¿podríamos hablar un segundo con usted para la Televisión Canaria? Ah, bueno, vale. Muchas gracias. Pero bueno, pueden ver que están... Hola, hola. Buenas. Ah, que son sordas. Son sordas. ¿Nos están explicando que son sordas? Bueno, que no pueden hablar, pero están repartiendo... Velas amarillas. Están repartiendo las velas. Velas amarillas. Pregúntale sobre todo, Willy, porque se oye mucha música. La diversidad es impresionante. Sí, lo que piensan hacer los manifestantes es quedarse ahí frente a la delegación del gobierno, moverse por las calles de Barcelona. ¿Cuál es la intención? La intención es hacer una sentada aquí y encender las velas y hacerla sentada con las velas encendidas. Vemos que ha llegado ya muchísima gente, no puedo calcular cuántas, pero es que el acceso hasta la delegación del gobierno está totalmente cortada. Se han puesto unas vallas, hay mucha policía, hay mozos de escuadra, hay policías nacionales, con lo cual les va a ser bastante difícil llegar hasta allí. También te digo una cosa, ayer vivimos una cosa en el Prat que yo creo que hoy va a ser totalmente diferente aquí, porque ya te digo, veo mucha gente mayor, ayer había muchísima gente más joven en el aeropuerto del Prat, con lo cual entiendo yo que la gente que está por aquí es mucho más tranquila y lo que viene es eso, hacer una sentada pacífica, expresar repulsa a esta sentencia del proceso y bueno... Es una respuesta inmediata, esto es otro tipo de movilización un tanto más pacífica, ¿tienen gente detrás? No sé si podemos preguntar a algunas de las personas que se están manifestando y que habrán llegado de distintos puntos de Cataluña a la delegación del gobierno. Pues voy a intentarlo. Hola, hola, hola. Mira, estamos en directo en la televisión canaria, bueno, ahí, ya ves, la gente tampoco quiere hablar, pero es lo que están viendo en imagen ahora mismo, muchísima gente que seguramente están llegando de diferentes puntos de Cataluña, recordar que son varias las asociaciones que están organizando esta sentada, esta manifestación, que las calles colindantes a la delegación del gobierno están cortadas, que la delegación del gobierno se encuentra completamente blindada por los moces de escuadra y la Policía Nacional, con lo cual va a ser bastante complicado acceder hasta allí y que nosotros en nada, en apenas media hora, 40 minutos, tendremos en directo al vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana para que nos cuente cómo está viendo, cómo están viviendo estas jornadas después de que se haya conocido la sentencia del proceso. Bueno, pues hemos visto que en tan solo unos minutos se ha llenado prácticamente la calle de todos esos manifestantes que están yendo, acudiendo a ese lugar donde se va a realizar una sentada y encender esas velas amarillas que estaban repartiendo. Vamos a seguir contándoles todo lo que he de decir la tarde en Cataluña, pero estamos también muy pendientes de esa reunión que mantiene esta tarde la ministra de Turismo, Reyes Maroto, con el gobierno de Canarias, ahí lo ven, también con Cabildo, con la patronal, con sindicatos. Estamos viendo imagen en directo de la recreación de Reyes Maroto, sobre todo para abordar la quiebra de Tomás Kuhn, la escuchamos. ...con el mantenimiento de los puestos de trabajo de tantos trabajadores y trabajadoras que el 23 de septiembre han visto con incertidumbre qué pasaba sobre su futuro. Un plan, insisto, que aborda estos tres problemas, yo creo que de forma muy realista. En la conectividad, como saben, ya el 2 de octubre AENA aprobó una rebaja de la tarifa de pasajero, lo que ha permitido, y esos son datos oficiales, ha permitido que a día de hoy hayamos recuperado un 74% de los asientos que se perdieron como consecuencia de la quiebra de Tomás Kuhn. Insisto, tanto esa medida como la que entrará en vigor el 1 de enero del 2020, que es la tasa de ruta de ANAIRE, estamos convencidos y creo que vamos por el buen camino que van a reforzar ese gran problema y es que necesitábamos compensar la pérdida de asientos que la quiebra de Tomás Kuhn ahí ha provocado. Vamos por la buena línea, pero hoy nos han insistido en perseverar, en tutelar, en seguir analizando los datos para ver cuáles son las rutas, cuáles son los aeropuertos y en eso vamos a trabajar de la mano de ASOTEL para compartir la información de AENA y poder definir efectivamente si ese 74% es extrapolable el conjunto de rutas o aeropuertos o mantenemos la prudencia de tener que abrir. Y así lo hemos contemplado la posibilidad de tomar medidas adicionales. En materia de conectividad, estamos reforzando también las reuniones con turoperadores, con aerolíneas y uno de los datos que AENA hoy también nos ha confirmado es que, además de Jet to Holidays y además de Ryanair, que como ya conocen, van a reforzar la conectividad con las islas. También el grupo TUI es uno de los tres ahora mismo operadores que están interesados y que así están ya trabajando con AENA para comprar el slot y, por lo tanto, ese tercer operador ya lo tenemos hoy activado para reforzar la conectividad. Empresas y trabajadores, sin duda, importante. Esa línea del ICO, de crédito a las empresas, que estará activa en apenas 15 días. Estamos trabajando, los tiempos sabemos que son muy premium, pero también la acción del Gobierno en un Gobierno de funciones. No les quepa duda que estamos articulando, bueno, pues todos los instrumentos para que esa línea llegue cuanto antes y espero que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que nos reunimos cada jueves, pues lo pueda llevar cuanto antes. El fondo de competitividad, un fondo nuevo que vamos a instrumentar, porque yo decíamos todos que de las crisis se aprende y si hemos aprendido algo de esta crisis es que somos muy dependientes del modelo de turoperación. No queremos nuevas crisis de Tomasco. Vamos a trabajar, sin duda, para reforzar al mercado británico, que es nuestro principal mercado emisor, pero de la mano también de tener capacidad los hoteleros y las cadenas para poder comercializar sus propios paquetes y para poder digitalizar sus procesos. Y de eso estamos hablando en el fondo de competitividad, instrumentar medidas que permitan dar más autonomía al destino para reforzarse ante nuevas crisis o futuras crisis del modelo de turoperación que se deslumbran, pero que esperemos efectivamente que estemos preparados. Y, por último, trabajadores. Como ya hemos reforzado y estamos trabajando ya con la comunidad autónoma para articular políticas activas de empleo. Es una competencia que tiene la comunidad, pero de la mano de la Secretaría de Estado de Trabajo estamos reforzando instrumentos para atender también a aquellos desempleados que, como consecuencia de la quiebra de Tomasco y del cierre de los hoteles que algunos están produciendo, vean la necesidad de recurrir a estas políticas activas de empleo. Por supuesto, la bonificación a los fijos discontinuos. Somos conscientes de que Canarias se benefician poco de esta medida y hemos analizado también otras que nos han impedido articularla en el Real Decreto Ley porque teníamos que generarlas de cero. En eso hemos estado hablando con los sindicatos y lo que hemos quedado es a seguir estudiando algunas de las medidas que no hemos podido incorporar en el Real Decreto Ley. Son palabras en directo de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ahora mismo en el Parlamento de Canarias. Ahí la ven acompañada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y también el presidente del Parlamento, Gustavo Matos Pepe. ¿Son suficientes? ¿Van a ser realmente eficaces estas medidas que está anunciando o explicando la ministra? Ahí hay una discrepancia bastante notable. Mientras la ministra ha dicho que se ha recuperado el 74% de los slots que tenía Thomas Cook, hemos oído a la consejera de Turismo del gobierno de Canarias decir que se había recuperado el 91%. Hay una diferencia de un veintitantos por ciento que no sabemos muy bien. Una hora menos en Canarias siempre. Sí, es una hora menos en Canarias. Luego Azotel ha dicho que las rebajas de tasas que ha hecho AENA han sido bastante insuficientes, que solo van por el lado de los pasajeros, pero no es atractivo para las líneas aéreas. Yo a mí me da la sensación de que ese es un discurso triunfalista. Hoy tenemos a unos trabajadores de un aparta de hotel de Lanzarote que han sabido que el día 25 van al paro todos, absolutamente todos y que el aparta de hotel está vacío. Los que le dieron servicio a los hoteles que le dieron servicio a los huéspedes de Thomas Cook en junio y van a cobrar ahora. ¿Cuándo lo van a cobrar? Si es una compañía que ha quebrado y que no tiene ni siquiera patrimonio. Es decir, me da la sensación de que este es un discurso absolutamente triunfalista de una gente que ha venido a ver cómo arreglamos esto para un sitio donde se está pasando penuria. Y cambian el modelo turístico de turoperación. No depender tanto de los turoperadores para el futuro. Claudio, ¿cómo lo ves? Lo que ha dicho la ministra. Efectivamente, yo creo, sinceramente, yo creo que volvemos otra vez a pegar de lo mismo. Y vuelven a pegar de lo mismo los que llegan a Canarias. Y es que no aplican el modelo en Canarias. O sea, traen un análisis exterior para aplicarlo aquí. De hecho, fijo discontinuo que aquí en Canarias no se da ese tipo de empleo en el sector turístico. Con lo cual, ¿qué es lo que precisamos? Necesitamos herramientas que se construyan desde aquí. Por ejemplo, ¿es suficiente 15 millones para animar, porque es para eso, para lo que son 15 millones, para animar a las compañías para que traigan pasajeros? Porque teóricamente, según Azotel, los 400 mil existen, esos clientes existen, están ya, hay que traerlos nada más. ¿Es suficiente? Los secretarios han dicho que sí, si llegan pronto. Claro, si llegan pronto. Pero espérame un momento. Una cosa sola, Carlos, y te dejo enseguida. La cuestión está, seguimos trabajando con un modelo en el cual los turistas nos los traen, nos los traen. Vaya usted a saber cómo, ¿vale? Y nosotros estamos aquí esperándolo. ¿Por qué no damos un paso adelante y vamos a otra cosa que se llama cómo generamos nosotros, si tenemos la mesa, porque no tenemos también a los camareros y también a los cocineros, para que nos sirvan el plato turístico y poder generarlo y quedarnos con los recursos. Pero eso pasa por un cambio de modelo turístico. No, exacto, pero que ya está, ese cambio ya viene, ya está, es real. Yo es que soy... No, no, vamos tarde. Pero un cambio de modelo turístico, ¿qué es lo que ha pasado? Es que es lo que ha pasado, que no nos hemos... Pero un cambio de modelo turístico, ¿qué es lo que ha pasado? Es diversificación de la industria, ¿no? Del modelo. Sí, vale, ahora sí lo ha hecho. Llevamos tantos años escuchando la palabra diversificación. Y en muchos casos son incluso los mismos... Ahora mismo, la misma ministra se centra en los problemas de la compañía aérea. Realmente los problemas lo tienen, no los grandes hoteles, que están también echando a sus empleados y empleadas, sino también esos pequeños hoteles que son los que sí que no van a poder dar solución. Y ahí es donde el gobierno de Canarias tendría que estar con esas empresas para poder, pues a lo mejor no vivir del tour operador y mover otro tipo de turismo. Hoy existen tecnologías, existen portales electrónicos, podemos interferir entre la... Pero si esa ha sido la causa por la que ha caído Thomas Cook, esa ha sido la causa por la que ha caído Thomas Cook. Los periódicos de papel, la discográfica... Pero, Carlos, hablando de esto, es decir, ¿por qué ha caído Thomas Cook? Porque la gente ya no compra el paquete, sino se hace su paquete. Vale, y ahora nosotros tenemos que rescatar a los hoteles que apostaran por Thomas Cook. No, 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 no. Y ahora tenemos que... Perdón, 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 perdón. Y ahora nosotros tenemos que... No, uno, uno, porque no se les entiende en casa. Y ahora tenemos que bajar las tasas aeroportuarias, que eran las que pagaba Thomas Cook, y venían 400.000. O sea, no entiendo por qué ahora hay que bajar las tasas cuando... Si hay 400.000 personas que quieren seguir viniendo, lo que tenemos que hacer es traerlas. ¿Y cómo se traen? Pues mire, estamos en una economía de libre mercado, y ya está Ryanair, y ya es tú, ya es tú, ya es tú, como se llama esta, queriendo traerlos. ¿Y tú traerlos? ¿Por qué tenemos ahora nosotros que indemnizar a los empresarios? De hecho ya se ha cubierto el 91% de las empresas. Pues todo lo que ha hablado la ministra va para las empresas. Vamos a ver, vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. Perdón, un segundo, Carlos, mira, vamos a ver. Lo primero es que lo que se ha planteado para las empresas son solamente aplazamientos de sus pagos en seguridad social y en impuestos. En principio, en principio, créditos ICO, esos hay que devolverlos, hay que pagarlos. En cualquier caso, pero escuchen una cosa, pero es que cuando está alguien en el agua que se está ahogando, tú tienes dos opciones. Una, o te tiras y lo rescatas, o lo dejas ahogarse. Si te tiras y lo rescatas, no le dices en ese momento que se perdió el cursillo de natación del verano anterior. Pero no estamos acordados de lo que decimos. Después sí, Carlos, pero en ese momento no. Pero a ver, yo no digo que no haya que actuar así a las 15.000 personas que pudieran estar en riesgo de perder su empleo. No he dicho eso. Lo que digo es que el liberalismo no puede ser siempre el lado del fonil estrecho para los demás y ancho para los empresarios. Eso no puede ser. Empezar a hablar. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es decirle a esos empresarios que no vuelvan a contratar con tu operación y empezar a cambiar los modelos. ¿Cómo? Una cosa que se llama internet. Yo dirijo un periódico en internet. Si yo se me ocurre, a mí mañana se me ocurre, comprar una rotativa de fracaso por sacando un periódico de papel, ¿quién me paga el fracaso? ¿Ustedes los contribuyentes? No, no, no. Pues lo tengo que pagar yo. Claro. Explíqueme por qué. Pero que no se le está pagando. Pero yo voy un poco más allá. Hemos conocido estas medidas que ha preparado el gobierno central. Hemos conocido también las medidas del gobierno autónomo. ¿Qué hemos conocido que hayan hecho los empresarios de Azotel en referencia? A decir, tenemos este problema, vamos a cambiar en este sentido o nosotros vamos a poner a disposición estas camas con estas condiciones específicas. ¿Ustedes conocen, algunos de los que están en la mesa conocen algún plan de los empresarios? Tampoco cuando han tenido ganancias, ¿verdad? Las han repartido. Pero exigen que las que las instituciones crearon. Es que ese era el momento para haber diversificado el sector. La ministra viene aquí a decir, no se preocupen que esto se va a arreglar. Pero mire, es que no se trata de arreglar esto porque estamos en periodo electoral. Se trata de cambiar el modelo turístico. Y efectivamente la cosa pasa simplemente por acabar con el tema del tour operador y hacer, pues, a través de internet, pues, especializarse el tema. Es de low cost que estaban operando con península, teniendo que incluso cerrar su barça en Canarias, mientras que habrían visto ese filón del que no le dejaban comer. Y quizás todavía mantendríamos muchas de esas low cost que también favorecían la conectividad de los canarios. ¿Saben de lo que se quejan muchos trabajadores? Que en esa época de bonanza, en el que el récord de llegada fue patente, latente, lo vimos. Y también el gasto turístico, bueno, vivió cifras de récord, que mientras en esos años los empresarios repartían beneficios, cuando acababa ese año, pues, a lo mejor empleados no llegaban a fin de mes. Y pagaban horas extra. Aprovechaban que no había otro. Pero lo que decía Belén, es lo que decía Belén hace un segundo. Y es, ¿en el momento de crisis es cuando tenemos que cambiar el modelo económico? No, en el momento de crisis nos queda más remedio que arrear. Ahora es el momento de rescatar a las grandes empresas. Pero escúcheme el argumento, yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de lo que han dicho. Yo no estoy en contra de que, evidentemente, hay que exigirle, no pedirle, hay que exigirle, por ejemplo, a su hotel. Oiga, perfecto, la parte pública se mueve, y dentro de ese liberalismo económico. Pero ustedes quieren siempre estar, aparte, cuando están ganando. Bien, vamos a ver ahora qué hacen. Pero es que ahora mismo, lo que penden, la importancia, son de los 13.000 a las 15.000 familias que viven en el turismo. Nada más, o sea, todo lo que hay que hacer es por eso. Le has oído hablar a los empresarios sobre ese particular. No, Pepe, que estoy de acuerdo contigo. Pero es que la parte pública no tiene por qué hablar, me refiero, ahora mismo, tiene que garantizar esos puestos de trabajo. Que sigan esas familias comiendo y ya está, y después ya les pasaremos la cuenta. Hay fisuras, lo vemos en el sector turístico, pero también estamos asistiendo a una crisis territorial en España. Carmen, le están pidiendo explicaciones, refiriéndonos a Cataluña, al ministro del Interior en funciones, a Marlaska. Esquerra Republicana, exactamente, Rebeca. Acabamos de enterrarnos que Esquerra Republicana y Junts han solicitado la comparecencia en el Congreso del Ministro en funciones, Fernando Grande, Marlaska, para que explique las cargas policiales en el aeropuerto del Prat. También tenemos una última hora del colectivo Picni per la República, que juntamente con la coordinadora de los CDR, de los Comités de la Defensa de la República, han convocado una movilización en el aeropuerto del Prat para lo largo de todo el fin de semana. También, como última hora, la AP7 ha quedado ya liberada porque los mozos de escuadra han disuelto a los manifestantes que estaban cortando esta autopista a la altura de Girona. Pero, ¿qué se están diciendo en las redes sociales? En las redes sociales, ahora mismo, el dramaturgo y una de las figuras más insignes de la cultura catalana, Albert Boadella, se dirige de esta forma al juez Marchena. Marchena, seguro que es usted hombre bueno y honrado, sin embargo, esta vez nos la ha jugado a todos los catalanes, que hemos sido despreciados, marginados e insultados por quienes usted ha blanqueado la gravedad de sus hechos. También tenemos otro tuit del periodista y director de La Razón, el comentario de Guardiola, es un insulto a la inteligencia, le debería dar vergüenza a mentir, pero el nacionalismo siempre ha mentido. Ha mentido en la educación, en la universidad, en los libros, y llevan toda la vida haciéndolo. Hay que decir que el entrenador del Banchese ha hecho unas publicaciones a colación de la sentencia del Procet, un vídeo que se ha hecho viral y que vamos a escuchar a continuación. Hoy se ha hecho pública en el Estado español una sentencia del Tribunal Supremo, que es un ataque directo a los derechos humanos, el derecho a la unión y manifestación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Ni el gobierno de Pedro Sánchez ni ningún gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto a través del diálogo y el respeto, sino que han optado por la represión como única respuesta. Esta lucha no violenta no se detendrá hasta que se termine la represión y se respete el derecho a la autodeterminación, como se ha hecho en Quebec o Escocia. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a posicionarse claramente por una resolución del conflicto basada en el diálogo y el respeto. Lo reiteramos, en este marco solo hay un camino, sentarse y hablar. Bueno, Isabel, hemos escuchado palabras de Pep Guardiola, exentrenador del Barcelona. Dice Guardiola que España es un país fascista, que hay una represión fascista, ¿realmente lo crees? Guardiola. No, si tú crees que lo que dice Guardiola es realmente cierto, es así. Vamos a ver, yo creo que la sentencia descarta la violencia y por tanto no aplica el delito de rebelión. No estoy preguntando por la sentencia porque son muchos folios, lo pueden leer y la... Claro, no, voy a lo siguiente. Te pregunto por ese vídeo, por la declaración de Guardiola. Pero las penas que aplica, y por eso creo que es la reacción de Guardiola y del resto de catalanes que se están manifestando hoy, es tan exagerada en el sentido de que aplica unas penas inmensas, que lo lógico es que se reaccione diciendo que España es un país fascista. Bueno, es libertad de expresión, obviamente, no diré yo que lo es, pero sí considero que ese hashtag que se está moviendo de Spain is a fascist state tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Es un hashtag, yo considero que si estas personas están hoy en día en prisiones es porque hay una represión por parte del Estado español. Yo creo que la sentencia es represiva, claramente represiva, porque jamás se tuvo que haber juzgado esto en Madrid, tenía que haberse quedado en los tribunales catalanes. Esa es otra, la competencia era del tribunal. Se forzó, y se forzó por parte del exfiscal, Dios tenga su gloria, masa, para que fuera trasladado al Tribunal Supremo, a la provincia nacional del Tribunal Supremo, para que esto se viera con la visión del nacionalismo español desde Madrid, para que no hubiera ningún tipo de piedad con estas personas. Por eso sí podemos hablar que en este caso concreto se ha actuado con represión, pero yo descarto absolutamente que España sea una represión. Con aquella sospecha de rebelión de la que no hay a ti. Aunque a Boadella le parezca leve la sentencia. Boadella es de Tabarnia. 13 años, nada menos. Boadella se ha convertido en un payaso. Poco, poca cosa. Bueno, y Maruenda decir que mienten, no mienten, piensan diferente. Belén, ¿tú cómo te sientes cuando escuchas decir que España es un país fascista, que es un país represor, opresor? ¿Cómo te sientes tú? A mí me duelen las palabras, pues como la de Maruenda, que dice que los nacionalistas mienten, es que mientras que sigamos con esa crispación hacia las personas que están pensando diferente, y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Pero no te vayas a Maruenda, yo te estoy preguntando por esas declaraciones en concreto. Porque se me quieren escapar todo lo que dice. Guardiola, excepto que los catalanes tienen el derecho a autodeterminación. Podemos admitir el derecho a decidir, y votamos. Pero con un 49% raspado, no se puede decir que Cataluña se merece la independencia. Belén, no lo sabemos porque no se les permite votar. Estoy hablando del resultado de un parlamento y el resultado de un referéndum el 1 de octubre. ¿Te duele que digan eso de tu país? ¿España es un país represor, opresor, fascista? No, no, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Guardiola, excepto que Cataluña se merece la autodeterminación. Claro, agua. ¿España es un país fascista? En este caso está actuando como si lo fuera, yo no digo que lo sea. Empezó diciendo que eso era rebelión. Yo creo... Que llamó la atención a toda Europa. Pero yo creo que sobre eso podemos tener una discusión, y cada uno en su sitio. Yo creo que el imperio de la ley hay que en todo momento defenderlo. Y el imperio de la ley es el que es, ese es el marco en el que nos tenemos que mover. Y ese referéndum era ilegal, por lo tanto llevar a la gente a votar, incitar a ese, gastar dinero en ese referéndum era ilegal. Se llama desobediencia, en ningún caso sedición. Pero es, todavía no estoy hablando del término, Isabel. El término conlleva unas penas muy altas. Claro, pero también te digo que se ha juzgado por otro sitio que no era el que se esperaba. Es decir, todo el mundo esperaba una sentencia en el que se hablara de rebelión y ha sido de sedición. Descartado, y es que se rieron del tribunal alemán. Vale, pues entonces si tenemos un marco legal en el que nos movemos, que hay unas leyes que hay que llevar a término y cumplirlas en todos los sentidos, lo mismo de no matarás como no robarás, incluso los jueces. Pues entonces, eso es lo que han juzgado y han aplicado ahora lo de la sentencia en sedición. Bueno, pues eso es lo que hay, porque esa gente en realidad hicieron, cometieron, en el grado en el que queramos ponerlo, Isabel, que no vamos a discutir. Pero que no es lo que hay, que esto se puede llevar a Europa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la ley decía que no podían llevar a cabo ese referéndum. De hecho lo han anunciado que van a llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero por lo que veo esta sentencia no ha dejado contentos a nadie. No, no, uno por exceso y otro por defecto. Pero es que vamos a ver, pero es que también en esto hay una cosa, vamos a ver, vamos a ser claros, las leyes están para cumplirlas, eso es cierto. Y si tú quieres cambiar las leyes, preséntate a las elecciones y por lo tanto modifica las leyes en el Poder Legislativo. Pero lo que no se puede tener tampoco, aunque sea un 49%, Belén, es al 47% o el 49% de la población como exiliados interiores. Por eso lo decía que no era un resultado para tomar la determinación. No, por eso digo que es un disparate. El mensaje de Garbiola es curioso porque habla de una España fascista, pero termina diciendo que hay que sentarse y dialogar. ¿Qué les parece el tuit de Albert Boadella sobre Manuel Marchena, el juez canario además de las palmas de Gran Canaria, está al frente de la sala? Era bueno, era bueno cuando era payaso, era muy bueno. Era un payaso y actuaba como tal. Yo lo llamé payaso antes porque se dedica a eso. Con el yoglar era muy bueno. Pasó del yoglar a Tabarnia. Tabarnia es una especie de remedio de República Española dentro de Cataluña en la que ha hecho, bueno, pues un tipo de manifestaciones, etcétera, etcétera. Un pasamiento teatral. Marchena es un juez que, por cierto, nació en las palmas de Gran Canaria, Dios lo tenga la gloria también, en las palmas de Gran Canaria, digo, porque su carrera se ha basado, ha sido una carrera político-judicial bastante interesante, de la mano de Ligio Hernández primero, después se pasó al PP, bueno, en fin, y ahí está situado. Muy conservador. Muy conservador y ha hecho un trabajo absolutamente pulcro en favor del Estado. Evidentemente. Del Estado. Yo tengo mi duda de que la sentencia en su utilidad... Pero si son los conservadores también los que están criticando la sentencia de... No, hombre, a ver, ha hecho un favor. Cuando digo que ha hecho un favor del Estado es que ha hecho un favor del Estado en su totalidad. Es decir, hacer una sentencia por soberanismo, meter 25 años en la cárcel, no era un favor del Estado. Exactamente no era un favor del Estado. Se ha ido a una sentencia dura, pero en su parte más blanda, para el racionalismo español. Todo hay que decirlo. Porque lo que tenía que haber hecho es decir, esta no es la competencia del Tribunal Supremo. Ya, tú estás diciendo, Carlos, que es una sentencia, por unanimidad, por otro lado, a medida. Es una sentencia a medida de los intereses del Estado, de la abogacía del Estado, para ser más preciso. Es que lo cuadra. La petición de la abogacía del Estado es lo que la sentencia dice. Está más claro el agua. Yo creo que esa es una de las razones por las que al final no ha contentado a nadie. Unos porque querían más y otros porque querían menos. Unos porque querían que esto se quedara sobre la mesa y otros porque querían que casi hubiera fusiblemente al amanecer, ¿no? En el peor de los sentidos. Pero aquí hay una cosa también que es curiosísima, ¿no? Porque aquí se invoca la Constitución por parte de los constitucionalistas y, de hecho, de los nacionalistas, entre comillas, españoles. Si es que los puede haber, que yo creo que sí, ¿no? Hombre. Vale, vale, bien. Pero lo digo, pero es que lo curioso de todo esto es que se invoca la Constitución y nunca se hace referencia a que estamos en el Estado de las autonomías. O sea, que hay que defender los procesos autonómicos. Y yo, por ejemplo, yo defiendo para Canarias la mayor cota de autogobierno posible. Claro que sí, porque estoy completamente convencido que es aquí desde Canarias y con el análisis desde Canarias donde mejor vamos a poder ver qué necesitamos y cómo lo satisfacemos a nuestra población. Clarísimo. Pero vemos esa manifestación en delegación del gobierno y realmente las manifestaciones, creo que la libertad de expresión debe respetarse, por eso también respeto se jasta. Y que realmente lo que quiero decir es que son personas que se han sentado, que lo mismo ves a una abuela, que a un nieto, que a un joven. O sea que es diversísimo, hemos visto incluso a unas personas sobomudas y creo que eso es lo que hay que responder. Ahora mismo todos los partidos, pese a que todos están en pre-campaña y van a sacar rédito político de esto, es el momento de sentarse y de verdad con esto dar una respuesta, por lo menos a esa ciudadanía que la está solicitando en la calle. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir debatiendo sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Estamos emitiendo señales en directo en todo momento, pero saben que otro de los asuntos de los últimos meses, de las últimas semanas, es la situación en Ciudadanos. Recuerden, hoy además en la actualidad, porque han sido readmitidos los consejeros del Cabildo Tinerfeño que fueron expulsados de Ciudadanos por apoyar esa moción de censura contra la coalición canaria. Y una de las personas que ha sido readmitida es vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Riega, y está con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ha recibido esa readmisión? Creo que usted mismo lo ha anunciado incluso. Sí, bueno, con mucha satisfacción y con mucha alegría, tanto con mi compañera Conchi Concepción como por mí. Bueno, pues por acabar un proceso que lleva mucho tiempo y en el que llevamos negociando y conversando, teniendo conversaciones durante el último mes. Y que bueno, que ha acabado con la readmisión. Claro, pero usted desobedece las órdenes de su partido, pero esas mismas doctrinas siguen ahora, pero en cambio ahora usted vuelve a Ciudadanos. ¿Qué es lo que ha hecho? Del partido para lo que necesiten. ¿Realmente vale la pena esta redención que usted ha obtenido por parte de Ciudadanos de su partido? ¿Perdón, perdón? ¿Vale la pena lo que ha ocurrido? ¿El perdón, digamos, de su partido? Bueno, yo creo que sí, vamos a ver, cuando alguien comete errores, aquí no ha habido ni ganadores ni vencidos, sino hemos cometido errores por ambas partes. Yo creo que sí, nosotros siempre desde el principio lo decíamos, incluso cuando estábamos en el proceso de expulsión, que nos sentíamos de Ciudadanos. Y de hecho, hemos estado respetando los principios del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos y actuando en las áreas de gobierno, en las actuaciones que hemos tenido que llevar en estos meses en el Cabildo Tenerife, pues siguiendo los principios de Ciudadanos. Bueno, nosotros siempre nos hemos sentido del partido, independientemente de que hubiéramos estado afuera, y ahora el volver a integrarnos en la organización, pues para nosotros es un orgullo. De hecho, usted ha dicho que nunca tiró la toalla y nunca dejó de creer en el partido, pero hablaba de errores. Señora Arriaga, ¿cuál ha sido el error que ha cometido su partido y cuáles han cometido Concepción y usted, los consejeros expulsados? Bueno, yo creo que no vale la pena entrar ahora a hablar de qué errores ha cometido uno y ha cometido otro. Es decir, todos nos hemos dado cuenta, y de hecho se ha visto así, los resultados de la campaña electoral en las elecciones del 26 y M, pues no fueron buenos, evidentemente. Si comparamos los resultados a nivel nacional, que fueron 75.000 votos, los que sacó Melissa Rodríguez a los 25.000 que sacamos en el resto de las circunscripciones, yo creo que él deja claro que no fue la mejor campaña electoral. Y luego, en la parte de las negociaciones, en las mesas de negociación, pues tampoco fue bien. De hecho, todo este caos o esta desorganización interna que hubo por todas las partes, pues ha acabado en el nombramiento de una gestora en nuestro partido, que en breve, pues una vez acaben las elecciones del 10N, pues volveremos otra vez a reestructurar el partido y a montar los diferentes comités para poder seguir trabajando en el día a día. No me lo quiero contar ahora, pero yo sí que he leído que usted confiesa que a lo mejor se precipitaron. Le pregunto aquí en la mesa también, señora Arriaga, ante la coyuntura que estaba viendo el partido en esa decisión, Pepe. Yo creo que Ciudadanos solo expulsó a aquellos que tomaron decisiones. El resto, los que no tomaron decisiones y se quedaron quietos, han quedado en el partido. Lo mismo Esteban, que Concepción, que el señor Lascano en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que Matilde Zambudio en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Aquellos que tomaron determinación, porque no olvidemos que a él y a Concepción lo admiten en el partido. Y que ahora un autojudicial es el que dice que cautelarmente los dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz se quedan también en el partido. Nosotros lo abordaremos. Pero por eso digo que... Esteban, buenas tardes. A mí me gustaría saber... Enrique, me gustaría saber. Perdón, Enrique. A mí me gustaría saber hasta qué punto... Me confundí con el padre. Hasta qué punto esta decisión de ahora mismo de entrar en el partido, usted le convence. ¿Usted está más tranquilo a partir de este momento dentro del partido y por lo tanto seguirá ejerciendo como vicepresidente y cobrando por eso las delegaciones? ¿O lo otro era lo peliagudo, el ir a los no adscritos? No, vamos a ver. Nosotros todo lo que mantuvimos en la campaña electoral lo seguimos manteniendo durante las negociaciones. Y de hecho, pues fue el causante de, en un momento determinado, un cambio de opinión, pues el causante de nuestra expulsión. Pero nosotros no hemos cambiado en nuestra palabra. ¿Está bien por la tangente? Yo le estoy preguntando. ¿A usted le viene más estar en el partido? Porque así no es un no adscrito que lo otro. Usted cuando le dio el voto a Pedro Martín en el cabildo de Tenerife, estaba en ese momento casi siendo de los no adscritos. ¿Ahora tendrá una mayor seguridad, digo, para ejercer sus funciones? Pues no, pues yo creo que la seguridad es la misma. Vamos a ver, las competencias que estamos llevando y la actuación del gobierno es exactamente igual, que estemos fuera o dentro. Evidentemente, nosotros queríamos volver a nuestro partido. Pero lo que es el desarrollo de la función de gobierno no ha cambiado para nada, siendo no adscritos o siendo de ciudadanos. Lo seguimos haciendo exactamente igual. Le pregunta Claudio Andrada. Sí, hola. Buenas tardes. A mí lo que me, la verdad que lo que me apetecería ahora sería hacer la señal aquella de lo del bar, ¿no? Para volver otra vez atrás y volver a mirar exactamente lo que se dijo en el momento de presentar la moción de censura en el cabildo de Tenerife, ¿no? Y cómo en aquel momento Ciudadanos dijo que ustedes estaban expulsados porque no habían seguido, o sea, incluso antes de presentar la moción de censura. O sea, que imagínense la diferencia que hay con respecto a lo que usted nos cuenta ahora, que parece que es que no ha pasado nada, que fue un malentendido. Eso no fue un malentendido. Fueron posiciones políticas diferentes y diferenciadas. Enrique. No, fueron posiciones que vamos a ver en la etapa de negociación, yo que la viví de primera persona, la línea que habíamos seguido durante todas las negociaciones fueron claras. Es decir, llegaron un pacto tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. A última hora fue cuando el Partido Popular nos dejó solos, nos quedamos solos con el Partido Socialista, intentamos mantener la línea de trabajo que llevábamos porque en aquel momento el Partido Popular llegó a un pacto con Coalición Canaria y en ese momento nos dejaba fuera de todo lo que íbamos negociando en el primer momento. No, 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 es que ustedes, perdón, ustedes antes tenían, ustedes antes tenían, habían dicho, además, habían dicho a nivel nacional que su partido preferente de pacto era el Partido Popular. Eso se dijo durante las negociaciones. Eso lo dijo su secretario general. Durante toda la campaña, incluso cuando vino Albert Rivera y Melisa Rodríguez aquí al mitin, mantuvimos lo mismo, también lo dijo Vidina Espino, es decir, nuestro objetivo en esta campaña era sacar a Coalición Canaria las instituciones. Eso es algo que quedó perfectamente claro. Sí, sí, claro. Quédese con nosotros, Enrique Arriaga, porque hay otra vertiente dentro de su partido, en este caso miramos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque la justicia ha decidido aceptar esas medidas cautelares solicitadas por compañeros suyos de partido. Consejales, Matilde Sambudio, Juan Ramón Lascano para suspender la expulsión del partido. Matilde Sambudio ha hablado, se ha mostrado contenta con la decisión de la justicia. Vamos a escucharla. Yo creo que el tratamiento que se nos dispensó fue bastante bochornoso y además de, presuntamente, constitutivo de delito. La demanda por vulneración de nuestro derecho al honor y ese sigue su camino. Está claro que una de las primeras peticiones que se hacen es la rectificación en los mismos medios y en los mismos términos. Señora Arriaga, ¿está usted contento con lo que ha pasado con sus compañeros de partido, con Sambudio, con Lascano? ¿Esto es una forma de reconciliación de ciudadanos del partido, sobre todo de cara a lo que viene las próximas semanas? Son dos casos completamente diferentes, pero bueno, sí, evidentemente, si la justicia le ha dado la razón es porque ellos habían mantenido su palabra, igual que la mantuvimos nosotros. Pero ya le digo, son dos casos diferentes porque en el caso de Matilde está judicializado y tampoco me atrevo yo a entrar mucho más en el fondo hasta que no se resuelva. Ahora mismo lo que están son las medidas cautelares, con lo cual están reintegrados en el partido provisionalmente hasta que se resuelva el juicio. El caso nuestro ha sido diferente, pero evidentemente ojalá vuelva todo porque a mí me duele mucho que el partido con esta situación y con esta descoordinación que sufrimos durante la campaña, el partido se haya ido desangrando poco a poco, la gente haya perdido la ilusión y ahora lo que toca es retomar otra vez esta situación, intentar ilusionar tanto a nuestros afiliados como a los votantes para recuperar todo lo perdido, que es lo que más nos importa a nosotros en este momento. Claro, entiendo que quieren mandar ante todo un mensaje de unidad, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, yo creo que el paso que ha dado nuestro partido también reintegrándonos, quedan también compañeros, en este caso los de Fuerteventura, es una señal de que el partido hay que reconstruirlo, que se comitieron ya como dije antes, errores por ambas partes, pero tenemos que seguir hacia adelante, nosotros ahora entramos con ganas para apoyar en este caso a Melisa Rodríguez, que es la candidata al Congreso de los Diputados por Tenerife, nos pondremos a su disposición para lo que ella necesite y sobre todo de aquí a los próximos cuatro años necesitamos recuperar y volver a rearmar el partido en Canarias para intentar seguir adelante y presentarnos en las próximas elecciones dentro de cuatro años en las mejores condiciones posibles. Eso es bueno, para que Ciudadanos se rearme y que acuda con fuerza a las próximas generales del 10 de noviembre, esa es la sensación, la imagen de unidad que quiere trasladar el partido, de hecho la hay, esa cohesión que existe aún así en Ciudadanos. Señora Arriaga, como siempre, accesible, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte de cara a las próximas elecciones. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Enrique Arriaga, que vuelve a estar dentro del partido, fue expulsado por apoyar esa moción de censura. Bueno, el sector rebelde vuelve al redil, lo podemos decir, gana un poco la batalla, pero la imagen que quieren mostrar, sobre todo a la ciudadanía, es que Ciudadanos es un bloque fuerte. Pues no lo es, no lo es. No lo es, absoluto. No hay partido, es que no hay partido. Es que se acaba de reconstruir. Se le acaba de ir Javier Amador, que era un valor en alza entre los ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria, diciendo cosas muy suculentas del giro que ha dado el partido y su deriva. Tiene a Vidina Espino llamando delincuentes a dos concejales de Santa Cruz y tiene una querella puesta por eso. Pero, ¿qué partido va a reconstruir el señor Arriaga? ¿A quién coño quiere engañar? Mariano Cejas que dejó el partido el pasado mes de agosto. ¿Y cómo le explican a sus votantes, a los que están enfadadísimos en Santa Cruz y en Tenerife, cómo le explican a sus votantes que han pactado ellos con el diablo, que ellos decían que era Podemos, que han pactado y que están sirviendo Podemos para llevar adelante, porque si no es imposible. Vamos a ver, sin el apoyo de Podemos, sin el apoyo de Unidas Podemos en Santa Cruz, es imposible sacar adelante nada, porque suman nada más que... Y en el Cabildo. Exacto, y en el Cabildo. Con lo cual, a ver cómo le explican... Sí, claro. Eso es como aquel que estaba medio embarazada. No, no, porque eso no puede ser, hermanos. Seguramente era aquel ciudadano de los inicios que decía ser de centro, aunque a veces iba a la izquierda, a veces a la derecha. Controliberal. Pero hubo un momento en el que Ciudadanos, desde un toque de bocina estatal, no pudo girar ni mirar a la izquierda. Yo no hablo hacia Podemos, quizás hacia el PSOE. Y eso no lo entendió Rivera. Y quizás lo que tiene que entender es que, aunque seas un partido estatal, tienes que saber de la idiosincrasia y saber de tus territorios. Y estoy segura que ahí falla la comunicación entre Canarias y el resto. Paramos, dejamos Ciudadanos aquí porque... No se conoce la realidad canaria. Belén, tenemos una exclusiva. Nos vamos en directo hasta Cataluña, hasta Barcelona, porque, Willy, vamos a poder entrevistar al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, catalana. Rebeca, estamos con él. Se llama Josep Cruanyes, una persona muy conocida aquí, muy respetada en Cataluña. Tenemos que darle las gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues cuéntenos un poco en qué consiste esta manifestación que han organizado hoy, esta concentración. Hoy es una concentración que, el día después de saber la sentencia, ante, digamos que cerca, la delegación del Estado en Cataluña para protestar por esta sentencia. En este mismo momento, en diez ciudades de Cataluña, también hay concentraciones similares, también en edificios del Gobierno del Estado. Hay que recordar que uno de los presidentes de ANC está condenado. Sí, evidentemente. Jordi Sánchez, que fue, en el momento que fue detenido, era presidente de... Bueno, fue detenido como presidente de la ANC. Y entonces, evidentemente, estamos indignados ante esta sentencia porque, sí, la ANC y Omnium Cultural, las dos entidades más importantes, pues, bueno, promovieron, como es normal en toda democracia, digamos, la asociación de las personas en virtud de un determinado pensamiento político y la realización de actos, manifestaciones pacíficas. Y esto, en la sentencia, se transforma en actos de violencia para justificar la imposición del delito de sedición. Y esto es inaceptable. Hay muchos canarios que se preguntan por qué los catalanes que se sienten españoles y que no quieren ser independientes de España pueden acabar siendo catalanes y no españoles en caso de que consiguiera la independencia. A ver, no. Seguirán... Si se consigue la independencia, aquí, digamos, se respetará la nacionalidad de las personas. O sea, que en este sentido no hay ningún, digamos, objetivo de imponer nada a nadie. O sea, que las personas, si Cataluña llega a ser independiente, podrán optar por mantener su nacionalidad y vivir en Cataluña o bien mantener la doble nacionalidad. O sea, que en este sentido no es nada excluyente. Yo me he dado cuenta de que muchas de las personas que están aquí no son independentistas, simplemente están aquí para protestar. Sí, porque es esto. O sea, Cataluña es una sociedad que tiene desde siempre una gran tradición democrática, pacífica y de participación de la ciudadanía. Y, por lo tanto, esta situación ha indignado mucho porque, de hecho, se ha centrado en dos elementos básicos, que es la ciudadanía y el derecho de manifestación de esta ciudadanía y, por otro lado, el Parlamento. Cuando el Tribunal Constitucional está diciendo al Parlamento qué se puede hablar, qué no se puede hablar, el Parlamento es el sitio del debate político de todo. El speaker del Parlamento británico precisamente hizo un acto denunciando este hecho y denunciando que la presidenta del Parlamento estuviera detenida, diciendo, aquí, en este Parlamento, hablaremos de independencia o lo que sea. Aquí se habla de todo, se discute todo sin ningún límite. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Ahora, lo que seguiremos, digamos, es, en este sentido, la movilización. Esta movilización no se terminará ni hoy, ni el domingo de la semana que viene que habrá una gran manifestación en Barcelona. Seguirá una movilización. La sentencia lo que pretende, digamos, es desmovilizar el independentismo. Y nosotros tenemos, creemos que tenemos la obligación de seguir trabajando, seguir movilizándonos, seguir el debate político, porque no nos pueden acallar. Dime, Rebeca, perdone. Bueno, no sé si nos escucha a Josep, pero si no trasladele esta pregunta, no sé qué opina él de lo que dicen muchísimos ciudadanos que viven en Cataluña, también muchísimos partidos nacionales, el adoctrinamiento que dicen, que promueve el independentismo en las escuelas, que se sienten perseguidos en Cataluña. Me comenta Rebeca, que es la presentadora del programa, que bueno, que hay muchos catalanes que sienten que hay cierto adoctrinamiento en las escuelas. ¿Qué opinan ustedes? Esto es una absoluta mentira. O sea, en la escuela catalana, digamos, la escuela catalana siempre y durante el franquismo se ha reivindicado una escuela abierta, una escuela donde se discute todo, donde se habla de todo. Y por lo tanto, es lo más lejano de un adoctrinamiento lo que es la escuela catalana. O sea, allí se admite todo, se discute todo y se enseña a los niños y a las niñas a pensar, a pensar libremente, que es la única manera de que tengamos una sociedad libre y una sociedad democrática. Acá, pensar libremente... Nosotros estamos, digamos, molestos, es cuando se deforma y se transversa la realidad que está pasando en Cataluña. Pues que si en momentos, determinados momentos, decir, bueno, no se convive en Cataluña, sí que hay convivencia. Mal estaríamos en una sociedad donde los debates políticos no pudieran existir porque esto afectase a la convivencia. Hemos de convivir en diversidad, en discusión política, todo cabe, todo cabe. Pues muchísimas gracias, don Josep, muchas gracias por estar en directo en BTC para la Televisión Canaria y espero que tenga mucha suerte en sus reivindicaciones. Pues Rebeca, esto es todo. Muchísimas gracias, le quería preguntar si era pensar libremente en que Cataluña debe ser independiente, por cierto, decir que un ejemplo, hoy el comercio de la madre de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha amanecido con pintada y otros tantos actos que se han producido hoy. Y a mí me hubiera gustado saber de él. Vamos a seguir en la mesa, vamos a seguir, voy a hacer un breve paréntesis para saludar como cada tarde a Paco Luis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Rebeca? Saludos también a toda la mesa en casa. Vamos a ello, a repasar enseguida, hablaremos de Barcelona, a repasar los titulares de la jornada. Empezamos con este asunto, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que está hoy en Canarias, en Tenerife, participando esta tarde en el Parlamento de Canarias, en un encuentro con partidos políticos y con agentes sociales para explicar esas medidas adoptadas tras la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. A primera hora de la tarde se reunía también en el sur de Tenerife con los alcaldes de los municipios turísticos, los más afectados por esta situación, que han agradecido el interés mostrado por el Ejecutivo Central en las repercusiones en uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Bueno, ya lo han visto ustedes, las protestas continúan por la sentencia del procés, la sentencia del Supremo, continúan las movilizaciones en Cataluña, para esta tarde hay convocadas muchas manifestaciones y concentraciones como las que acaban de ver, especialmente una muy numerosa delante de las puertas de la delegación del gobierno en Barcelona, pero también en Girona, en Lleida, en Tarragona. Estas imágenes son de personas que se están dirigiendo precisamente hacia la delegación del gobierno allí en Barcelona, también a esta hora hay centenares de personas que están cortando la Gran Vía en dirección al centro de la ciudad. La movilización independentista ha provocado desvíos de tráfico, algunas carreteras han sido reabiertas, pero continúan las retenciones, todo con un llamamiento el próximo domingo, se ha convocado una manifestación que se espera multitudinaria en la capital catalana. Bueno, y ya de vuelta aquí a Canarias, la Virgen del Pino también muy pendiente. Se está por primera vez en el municipio de Moya. Esta tarde, a partir de las 7, el obispo Francisco Cáceres va a oficiar una misa en el Templo de la Villa y luego se celebra un homenaje en el pórtico a donde saldrá, de donde va a salir la Virgen hacia su próxima escala. Allí se va a celebrar una vigilia antes de que se cierren las puertas del templo para en el interior preparar a la imagen para su siguiente visita. Será San Mateo en este recorrido que está realizando por los ocho municipios afectados por los incendios del pasado mes de agosto. Últimas horas para mostrar el agradecimiento de los fieles que desde primeras horas de esta mañana se acercaron para ver a la patrona este miércoles. La veremos en San Mateo también. Estaremos allí para contárselo. Homenajes por la patrona de la isla. Esto es todo, Rebeca. Sigue la tertulia y sigue, como vemos, cargada de actualidad. Nosotros estaremos de vuelta a las 20 y 25 para contarles toda la actualidad del día. No te creas, ha continuado, ¿eh? Mientras escuchábamos el avance informativo porque está muy candente el tema de Cataluña. Por cierto, lo vamos a contar también a través del testimonio de una persona que ha vivido allí, un canario que ha estado en Cataluña, José. Y ha vivido 10 años en Cataluña. Llegó en el año 2009 y hace tan solo dos semanas que se fue de allí con su chica que es catalana, Eduardo. Correcto. ¿Cómo era esa sociedad en el 2009 y cómo es la sociedad ahora actualmente? Llegué con una sociedad muy, muy abierta y me voy con mucha pena con una sociedad totalmente rota y dividida. Ahora, hablamos contigo con este canario que ha pasado 9 años, 10 años, mejor dicho, en Cataluña y se acaba de venir tan solo hace dos semanas debido a su hartazgo. En unos minutos aquí, BTC, hasta ahora. En nuestro portal web conexionbtc.com podrás conocer toda la actualidad. Comentarla. Compartirla. Ser partícipe de una experiencia audiovisual única. Porque está pasando y te lo estamos contando. Ya estamos de vuelta en BTC. Nos vamos en directo de nuevo hasta Cataluña, Barcelona. Contigo, Willy, porque continúa esa concentración, esa manifestación en el cestro justo de Barcelona a las puertas de la delegación del gobierno. Bueno. Pues mira, Rebeca, hemos estado en la cara de la manifestación y ahora estamos en la cruz de esta concentración. Como pueden ver, la policía está recibiendo todo tipo de objetos. Les han lanzado botellas, latas, todo tipo de vidrios, fruta. Están gritando, gritan a por ellos, a por ellos. Puta España, puta Cataluña. Se trata de algún grupo radical, pero la verdad que hay muchos de ellos. La policía está aquí preparada para cargar cuando tenga que hacerlo. Los medios de comunicación nos han puesto aquí hacia un lado para que no nos ocurra nada. Hay muchísimos de ellos también. Se han trasladado todos los que estaban enfrente de la delegación del gobierno. Hay que recordar que estamos a unos 100 metros aproximadamente de la entrada de la delegación del gobierno de España en Barcelona. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. La Policía Nacional a punto de cargar. Los mozos de escuadra son los que están en primera línea. Les siguen las unidades de intervención policial antidisturbios de la Policía Nacional. Y la verdad que ahora sí se está viviendo mucha tensión en esta otra parte de la manifestación. Recordar que eran tres columnas. Las dos columnas de la otra parte parece que eran más pacíficas. Y aquí se han unido los radicales, Rebeca. ¿En qué calle estás exactamente? Y sobre todo, ¿se está pasando miedo? ¿Se pasa miedo en ese momento? Estamos en la calle Mallorca. Bueno, miedo, un poco de respeto, sí. Respeto porque la verdad que la situación no es nada agradable. Si Junior puede enfocar el suelo, verás que hay todo tipo de vidrios, botellas, latas e infinidad de cosas que han lanzado. También están lanzando, de vez en cuando lanzan petardos, con lo cual da la depresión de que suenan a disparos, ¿no? Como ocurrió ayer en el Prat, con lo cual eso te pone un poco nervioso. Evidentemente, pues, nervios hay. Respeto muchísimo. Miedo, un poquito quizás también. Quédate por ahí, quédate en recaudo, que no te pase nada. Pero, Isabel, estás viendo estas imágenes. ¿Tú qué apoyas estos movimientos? Lanzar botellas de vidrio, lanzar objetos... Yo condeno la violencia y estoy a favor de la desobediencia civil no violenta. Cuidado, cuidado, que no vayamos aquí a... Ahora bien, cuando se provoca... Pero estás a favor de la desobediencia civil no violenta. Claro, pacífica, la que hemos hecho cuando hemos parado desahucios, poniéndonos delante de policías que venían a echar a familias con menores de sus casas. Esto es igual que un desahucio. Yo he asistido siempre. Esto es lo mismo que un desahucio. Esto es una protesta en la calle, por lo que yo estoy viendo. Que las protestas siempre, sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Yo condeno cualquier acto de violencia. Eso quiero dejarlo muy claro. Y el movimiento catalán independentista en general también. Que luego hay excepciones. Claro, si solo ponemos las excepciones, mal vamos. Porque entonces el pueblo canario va a creer que todos los catalanes son gente que tira latas. Y eso no es así. En general, todas las diadas se han visto muchas personas en la calle totalmente pacifistas. Eso hay que decirlo. No olvidemos que aquí se está protestando contra la sentencia de la justicia del Tribunal Supremo que conocíamos ayer lunes. Carlos, ven las imágenes. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. De hecho, decía Pepe que también ha habido cargas policiales y en otro punto, ¿no, Pepe? Sí, sí, los mozos están cargando contra los manifestantes que intentan llegar a la delegación del gobierno. ¿Pero de qué número de manifestantes estamos hablando más o menos? Estamos viendo las imágenes en directo. Exactamente el número a lo mejor no lo podemos precisar, pero... Ninguno de los medios catalanes, ninguno de los medios... Estos son personas, movimientos minoritarios dentro del independentismo catalán. Es verdad que son los radicales. Como su propio nombre indica, están en el extremo. El resto de las personas que defienden la independencia o el soberanismo en Cataluña están en otras cosas. Están en sus tareas, están trabajando o están en sus casas viendo la televisión. Cabreados. Inmensamente cabreados con la sentencia. Pero no son todos los que están en la calle. Lo cual no significa que los cabreados que están protestando en la calle sean los únicos que están cabreados. Pero tampoco que los que no están ahí compartan con estas personas esa actitud. Que evidentemente está en el límite mismo de la violencia. Y de los disturbios. Y no significa que eso sea el independentismo catalán ni el soberanismo. La inmensa mayoría de los independentistas pertenece a la clase burguesa catalana. Es que si no nos metemos esto en la cabeza... Estos no son cuatro peludos que se lanzan a la calle a pedir la independencia. El señor este que acaba de hablar de la Asamblea Nacional de Cataluña... ...es una persona que es catedrático. Estamos hablando de personas que están muy arraigadas en la sociedad catalana. Estamos de un sentimiento que es histórico. O sea, que a cuatro personas con ganas de incordiar... ...lo vuelvan histéricos es otra cosa. No significa que ese sea el movimiento independentista catalán. Omnium Cultural tiene 50 años de historia. Y como su nombre indica, se dedica al tema de la cultura catalana. Ahora, si la pregunta es... ...compartes eso. ...todo es criminalizar a los catalanes. ¿Esto qué es? La pregunta es, ¿compartes los disturbios? No, yo comparto el derecho a la protesta. Los disturbios nunca los comparto. De hecho, a lo largo del día hemos visto manifestaciones multitudinarias... ...con todo tipo de personas. Pero de todas maneras, Belén... ...están mostrando su descontento. De todas maneras, Belén... ...que salen cuatro en el final de las manifestaciones normalmente... ...que es lo que tenemos que... Pero es que los CDR, por ejemplo... ...los CDR, me refiero... ...o los individuos que, por ejemplo, esta mañana... ...que eran contados, ¿eh? Contados, que los conté precisamente... ...veinte, cerrando una vía de un tren... ...de cercanías, precisamente, y tal... ...me parece que eso... ...ahí que intervenga la policía... ...me parece normal. Obligado. Obligado, ¿vale? Obligado cumplimiento. Además, no hay que inventarse... ...estados de excepcionalidad... ...porque no lo es. Esto es una cuestión de orden público. Estamos viendo imágenes en directo... ...de esas concentraciones en los aledaños... ...a la delegación del gobierno en Barcelona... ...pero hoy es un día muy movido... ...la actualidad, Amanda... ...y vamos a saludar hoy... ...al diputado del Grupo Coalición Canaria... ...Unidos por Gran Canaria... ...en el Parlamento de Canarias... ...a Lucas Bravo de Laguna... ...intentó la semana pasada... ...así lo anunció... ...pasarse al Grupo Mixto... ...un intento fallido... ...él quiere precisar... ...algunas matizaciones... ...y cosas que se dijeron de su salida... ...vemos el titular del día... ...Lucas Bravo de Laguna... ...intenta sin éxito... ...pasarse al Grupo Mixto... ...y lo tenemos con nosotros... ...Lucas Bravo de Laguna... ...muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Ese intento fue real? ¿Quiso pasarse al Grupo Mixto? Yo lo que presenté... ...la semana pasada... ...fue un escrito... ...a la mesa del Parlamento... ...para que nos aclarasen... ...si era jurídicamente viable... ...la posibilidad... ...de pasar al Grupo Mixto... ...todo esto como consecuencia... ...del cambio de reglamento... ...que produjo... ...bueno, el que con tres diputados... ...pudiera tener el grupo propio... ...la agrupación socialista Gomera... ...tiene grupo a partir de este pleno... ...que estamos celebrando en el día de hoy... ...y nosotros queríamos consultar... ...esa duda... ...porque yo me presenté... ...como independiente... ...por supuesto dentro de la lista... ...de Coalición Canaria... ...pero como independiente... ...puesto que mi partido político... ...es unidos por Gran Canaria... ...y no es Coalición Canaria... ...presentamos ese escrito... ...tan solo para que nos disiparan esa duda... ...y bueno, mi sorpresa fue... ...cuando se generó cierta polémica... ...porque estaba en conocimiento pleno... ...de nuestros socios de Coalición Canaria... ...la presentación del mismo... ...le quieren preguntar en la mesa... ...brevemente... ...Carlos Sosa... ...Buenas tardes señor Bravo de Laguna... ...¿qué tiene que ver... ...hola Carlos... ...¿qué tiene que ver esta posición suya... ...o este intento suyo... ...este intento de aclaración suyo... ...y de su padre José Miguel Bravo de Laguna... ...al que se vio frecuentar el Parlamento... ...en los días previos... ...con la táctica de su partido... ...de Macher... ...convertir en voto de oro... ...su escaño... ...dentro de Coalición Canaria? No, de verdad que no ha habido ninguna pretensión... ...de convertir... ...como tú dices... ...mi voto en una especie de voto de oro... ...nosotros como tú bien sabes... ...nos presentamos... ...como independientes... ...dentro de la candidatura de Coalición Canaria... ...y consideramos que al cambiar... ...el reglamento... ...una vez iniciado... ...la sesión de esta legislatura... ...pues cabía esa posibilidad... ...y seguimos pensando que puede caber esa posibilidad... ...de pase al grupo mixto... ...exclusivamente en mi caso... ...insisto en mi condición de independiente... ...presentamos el escrito el día 4 de octubre... ...viernes en registro de entrada aquí en el Parlamento... ...y bueno, nos sorprende la rapidez con la cual... ...el día 5, que es un sábado además... ...pues se informa desfavorablemente esa posibilidad... ...en cualquier caso, lo que sí quiero aclarar... ...es que este paso que se dio... ...y los futuros que se pudieran dar... ...están dados con el consenso de nuestros socios... ...de Coalición Canaria... ...y no busca más que tener mayor protagonismo político... ...creo que es algo loable para cualquier organización política... ...si podemos tener mayor protagonismo... ...en el Parlamento de Canaria... ...en la defensa de lo que consideramos... ...son nuestros votantes y los electores de Gran Canaria... ...pues creo que eso no debe ser criticable... ...sino que es razonable dentro de un grupo político. Por tanto, ya que ha hablado de futuro... ...en el futuro, ¿va a seguir con normalidad... ...dentro del grupo de Coalición Canaria en el Parlamento? ...para terminar. Bueno, yo no tengo una bola mágica... ...pero lo que sí puedo decir es que en el día de hoy... ...que estamos celebrando pleno... ...hemos tenido reunión prepleno... ...todo ha ido con total normalidad... ...porque, insisto, este tema lo conocían nuestros socios... ...y yo espero en un futuro seguir colaborando... ...como organización política con Coalición Canaria... ...dentro del grupo nacionalista... ...como estoy hasta ahora... ...y estoy satisfecho y tranquilo... ...y ellos también lo están conmigo... ...o en el grupo mixto... ...si finalmente decidimos recurrir... ...y ese recurso sale adelante. Pues Lucas Bravos de Laguna... ...muchísimas gracias por aclararnos su posición... ...y sobre todo, le agradezco que haya estado esta tarde... ...con nosotros aquí en directo. Gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad... ...un saludo. Para eso estamos también, nosotros... ...somos un servicio público que está... ...bueno, para todos... ...y para dar voz a todos y a todas... ...bueno, nosotros seguimos hablando del conflicto en Cataluña... ...sobre todo, lo que está pasando... ...después de conocerse la sentencia del proceso... ...y ya lo anunciábamos antes... ...José, hoy tenemos con nosotros en directo... ...a un canario que vivió durante una década... ...o más de una década en Cataluña... ...y hoy nos quiere contar su experiencia... ...porque ha regresado a las islas. Eduardo Navarro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Llegaste hace dos semanas... ...desde el año 2009 en Cataluña... ...un estudiante ilusionado... ...que llega a esa sociedad... ...¿qué sociedad te encuentras? Yo me voy allí en el 2009 a Girona... ...y me encuentro en una sociedad abierta, plural... ...que ya existe el movimiento independentista... ...porque lógicamente de hace años y años... ...pero que bueno, que se podía debatir... ...podíamos discutir en la calle... ...porque era, o las cafeterías... ...y era una sociedad abierta y plural. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? A partir del 2009, claro... ...el soufflé comienza a subir, a subir, a subir... ...y cada tiempo empieza la cosa a complicarse. ¿De qué manera se complica? Hombre, ya... ...sobre todo ya la última etapa... ...tú no te atreves a hablar en público... ...esto era lo que yo más sentía... ...hablar en público, en una cafetería... ...discutir con amigos... ...eso era complicado... ...porque no querías tener problemas con nadie... ...también piensa que yo no viví en Barcelona... ...yo siempre he vivido en la provincia de Girona... ...que eso tiene un toque diferente... ...a vivir en Barcelona. ¿Cuándo empiezas a sentir que esa sociedad que te acogió... ...esa sociedad en la que hiciste amigos... ...incluso familia prácticamente... ...de repente empiezas a encontrarte de una manera incómoda... ...de una manera hostil? Me empiezo a encontrar... ...todo será cuando... ...si no me equivoco... ...A Artur más va a la Moncloa... ...a pedir el tema del presupuesto... ...y dice que no... ...ahí ya la sociedad... ...se empieza una... ...una ola medios de comunicación... ...sobre todo catalanes... ...en la sociedad... ...a dar, a dar, a dar todo el día el mismo tema... ...y ahí comienza la sociedad... ...a cambiar o a ver... ...polémica. Estamos viendo ahora mismo las manifestaciones que hay... ...por la sentencia del proceso... ...has vivido... ...has vivido varias diadas... ...y el 1 de octubre... ...el 1 de octubre... ...bueno, el 1 de octubre fue algo... ...que... ...es mi segunda tierra... ...realmente una... ...una pena... ...porque yo... ...yo soy canario... ...pero también catalán... ...y ver la policía... ...como... ...como repartió palos daba pena... ...y al día siguiente... ...yo trabajaba allí... ...no pude trabajar... ...estuve tres horas en la AP7... ...parado... ...sin poder trabajar por piquetes... ...por piquetes... ...el día 1 de octubre... ...el 1 de octubre no... ...al día siguiente... ...esas manifestaciones que estamos viendo... ...que hay cargas... ...hay disturbios... ...¿hay gente radical en Cataluña?... ...es lo normal... ...a ver... ...no todo el mundo es radical... ...porque sería poner en el mismo saco... ...todo el mundo... ...hay ambas partes... ...hay el radicalismo catalán... ...o independentista perdón... ...y el radicalismo... ...de la otra parte... ...existe... ...sí que existe... ...que no es todo el mundo... ...no... ...sería meter a todo el mundo en el mismo saco... ...y no es justo... ...hablabas que te sentías incómodo... ...¿te llegaste a sentir incómodo... ...porque... ...te sentiste perseguido en algún momento?... ...más que perseguido... ...solo... ...me sentí solo... ...solo sí... ...porque si nos juntábamos los amigos... ...a nivel... ...a nivel... ...a nivel lo que es... ...personal mío... ...no... ...pero si hablábamos de tema político... ...eh... ...tema de actualidad... ...te sientes solo... ...te sientes solo... ...con tus amigos... ...en el pueblo... ...en los pueblos... ...sobre todo en la parte llorona... ...están totalmente... ...bueno... ...con lazos amarillos... ...las fiestas... ...las fiestas... ...están totalmente politizadas... ...eduardo... ...vamos a seguir contigo... ...pero tenemos que pasar directamente... ...con... ...con Willy Díaz... ...que se está montando... ...una grande ahora mismo... ...en Cataluña... ...creo que en la calle Mallorca... ...Willy... ...buenas tardes... ...así es José... ...en la calle Mallorca... ...no paran de caer objetos... ...sobre la Policía Nacional... ...y sobre los mozos... ...de escuadra... ...que están tratando de contener... ...a los radicales... ...han llegado a cargar... ...se han visto... ...también... ...una serie de humo... ...la verdad que nosotros... ...estamos intentando visualizar... ...exactamente lo que está pasando... ...porque es que hay muchísimos medios... ...también delante nuestra... ...el humo ya se está disipando... ...pero parece que cada vez... ...hay más violencia... ...por parte de estos radicales... ...que insisto... ...no paran de lanzar objetos... ...sobre los mozos... ...y no sobre los policías... ...nacionales que están ahí... ...pueden ver los objetos... ...la verdad que tenemos a Junior... ...muy cerca... ...me da un poco de respeto... ...Junior está haciendo una gran labor... ...está ahí... ...en medio de la Policía Nacional... ...y ahí los escuchan... ...los gritos... ...la violencia se está acentuando... ...los objetos volando... ...contra los policías nacionales... ...recordar... ...están intentando acceder... ...a las inmediaciones... ...de la delegación... ...del gobierno... ...de España... ...en Barcelona... ...que está situado... ...a escasos 100 metros... ...de aquí... ...una lluvia de objetos incesantes... ...acaba de caer... ...un objeto aquí... ...delante de la prensa... ...parece que ha golpeado... ...a uno de nuestros compañeros... ...efectivamente... ...había un compañero que ha sido golpeado... ...vamos a ver si podemos cogerlo... ...a un compañero... ...un compañero de la prensa... ...que ha sido golpeado... ...ahí lo vemos... ...con un casco negro... ...se encuentra... ...pareceado... ...le ha dado un objeto en el estómago... ...es que no... ...no para él... ...no paran de caer objetos... ...de nosotros... ...ahí están retirando las vallas... ...es probable que en... ...pocos segundos... ...cuestión de minutos... ...la policía cargue... ...no, parece que se empiezan a retirar... ...parece que se empiezan a retirar... ...las policías hacia atrás... ...estamos viendo maniobras de intervención... ...de la policía nacional... ...se están colocando... ...no sabemos si... ...definitivamente van a cargar... ...hace un momento cargaban... ...acaba de caer... ...aquí un objeto al lado nuestro... ...están lanzando todo tipo de objetos... ...todo tipo de vidrios... ...incluso botes de pintura... ...pero lo más peligroso son las botellas de cristal... ...que pueden hacer mucho daño... ...si le caen a alguien en la cabeza... ...los policías porque... ...van protegidos... ...hay muchos compañeros de la prensa... ...que también llevan protecciones... ...llevan casco... ...hay otros que no... ...y estamos aquí... ...viviendo momentos muy tensos... ...me recuerdan... ...muchísimo a lo que vivimos ayer... ...en el Prat... ...no sé si pueden apreciar... ...los gritos... ...pero entre otros... ...dicen... ...ah por ellos... ...ah por ellos... ...futa España... ...futa Cataluña... ...futa España... ...futa Cataluña... ...futa España... ...futa Cataluña... ...vale... ...bueno mucho cuidado... ...mucho cuidado... ...está en la situación... ...y estamos... ...estamos viviendo ahora mismo... ...imágenes... ...la calle Mallorca... ...la calle Mallorca... ...ahí vemos... ...a miles de manifestantes... ...decía Carlos Cuanto... ...pues no se puede precisar la cifra ahora mismo... ...viendo las imágenes... ...sabemos que son muchísimos... ...y cómo está la Policía Nacional... ...ahí vemos... ...esa policía que está preparada... ...para cargar en cualquier momento... ...pero son... ...impresionantes las imágenes... ...y sobre todo... ...Junior está cogiendo... ...esas imágenes... ...justo donde están ocurriendo esos hechos... ...vemos cómo caen... ...esos objetos por parte... ...de los radicales independentistas... ...que están ahora mismo participando... ...en esa concentración... ...muy cerca de la delegación del gobierno... ...en Barcelona... ...Carlos... ...esto es el independentismo catalán... ...no, creo que lo he dicho varias veces... ...a lo largo de la tarde... ...esto es un grupo de personas... ...mil, dos mil, cinco mil, diez mil... ...¿no crees que le hace un flaco favor... ...esta imagen... ...en duda alguna... ...al independentismo... ...a lo que quiere promover el independentismo... ...que habla de diálogo... ...no, no, de diálogo... ...y de protesta pacífica... ...continuamente... ...los que vivimos el... ...y este señor... ...el invitado que es... ...Edu, Eduardo... ...lo ha dicho... ...la sociedad catalana es básicamente... ...pacífica... ...se ha radicalizado evidentemente... ...porque los últimos acontecimientos... ...no han ido a favor de... ...de las tesis de un grupo importante... ...de personas que viven en Cataluña... ...y estas personas que protestan... ...de manera radical... ...no representan al 100% del independentismo... ...ni mucho menos... ...el independentismo es pacífico... ...las protestas que se vivieron el 1 de octubre... ...fueron pacíficas... ...como acaba de decir Edu Navarro... ...la única violencia que hubo... ...fue la policial... ...de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...que además esto que estamos viendo Rebeca... ...es una nimiedad... ...por ejemplo si lo comparamos con las protestas... ...de los chalecos amarillos en Francia... ...es decir... ...si aquí hay tantos miles de personas... ...que caigan 4 o 5 latas... ...yo no lo defiendo... ...y no es para nada... ...y es la primera vez... ...que está viendo esto... ...que a través de Twitter siga Omnium Cultural... ...porque está poniendo unos vídeos preciosos... ...de unas lecturas de música... ...que quizá Willy no ha podido acercarse y verlo... ...pero hay un escenario montado muy interesante... ...y muy cultural... ...que... ...estábamos ahí... ...estábamos ahí Isabel... ...si estamos detrás de los policías... ...porque esto es noticia también... ...esto es noticia también... ...pero hay otra parte de gente que está haciendo un acto... ...tenemos a Edu con nosotros... ...Jose... ...me gustaría que le preguntase... ...si se siente identificado con estas imágenes... ...si vivía algo similar... ...¿siente identificado con estas imágenes? ...yo... ...mira... ...estas imágenes... ...fustración totalmente... ...tenía amigos en el año 2015... ...2016... ...que se le prometieron la independencia de Cataluña... ...en 18 meses... ...y lo querían de verdad... ...pero amigos... ...con estudios... ...sin estudios... ...con trabajos mejores, peores... ...me da igual la sociedad... ...te pensaban que era verdad... ...¿qué pasa? ...cuando no hay una independencia... ...cuando se te promete una cosa... ...ahí tienes a un grupo... ...radicalizado... ...que irá seguramente a más... ...lo llevo diciendo hace dos o tres años... ...que esto iría a más, a más, a más... ...llegaste... ...llegaste al pro-referéndum... ...y ahora mismo... ...la postura es totalmente contraria... ...sí... ...porque al vivir en la zona donde viví... ...ya te comenté... ...el hartazgo... ...era brutal... ...cada día era lo mismo... ...a mí me daba mucha rabia la fiesta... ...la fiesta de los pueblos... ...totalmente era para ellos... ...y punto... ...mira el otro día... ...el viernes fui al concierto... ...este que se hizo aquí en la Gran Canaria de Arena... ...muy bien la verdad... ...pues yo me acordaba... ...de que esto allí... ...hubiera sido una programa política... ...con banderas... ...a favor de... ...cosa que el viernes aquí en la Gran Canaria de Arena... ...la verdad... ...pero fíjate... ...por ejemplo nuestra analista Isabel... ...dice que Omnio Cultural... ...habla de la bondad... ...de los cuadros que realiza... ...que piensas de su opinión... ...sí que tiene una... ...Omnio Cultural... ...tiene un peso importante en el tema... ...como dice la palabra cultural... ...pero hay una parte también... ...que me gustaría... ...que ella viera desde dentro... ...donde siempre es... ...el catalanismo antes... ...el fuera... ...que me gustaría que lo viera... ...porque sí que es cierto que... ...el catalanismo... ...sí, bien... ...pero la gente que no se siente... ...tan identificada con este movimiento... ...son también catalanes... ...por supuesto que lo son... ...antes hablaba en la mesa... ...si había adoctrinamiento... ...de las escuelas... ...me comentaba fuera de cámara... ...que habían chicos en Girona... ...que no sabían hablar... ...castellano... ...eso es verdad... ...y es polémico... ...y sé que por esto... ...me dirán alguna cosa... ...pero hay pueblos... ...que pequeños... ...que hay gente... ...niños... ...adultos... ...que les cuesta hablarlo... ...no voy a entrar a valorar... ...el sistema europeo... ...es un hecho... ...seguro... ...bueno pues esto es lo que ha vivido Eduardo... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y espero que aquí te sientas acogido de nuevo en tu tía... ...muchísimas gracias José... ...Rebeca... ...¿tú crees que esto tiene una reconducción? ...te lo vamos a preguntar a un sociólogo... ...que va a estar con nosotros enseguida... ...Miguel Guerra... ...pero decía Isabel... ...que aquí en Canarias también... ...aquí en Canarias no... ...aquí en Canarias la lengua oficial... ...es el español... ...el castellano... ...y es lo que se habla... ...que yo sepa no hay ninguna otra... ...el lengua... ...cooficial... ...no sé si querías precisar algo... ...pero eso... ...en Euskadi también hay una lengua cooficial... ...que es el euskera... ...y no pasa nada... ...y se habla euskera... ...y se estudia la historia de... ...en Cataluña exactamente... ...aquí en Canarias no existe... ...no se da esa paradoja... ...pero bueno vamos a preguntarle... ...la deriva de estos acontecimientos... ...y este movimiento social... ...que se está produciendo en Cataluña... ...Miguel Guerra... ...nuestro sociólogo... ...gracias por estar con nosotros... ...bueno usted cree esto... ...¿tiene remedio? ...bueno tiene remedio... ...este problema es de una enorme complejidad... ...y bueno lo primero que había que decir es... ...por qué se ha llegado hasta aquí... ...y cómo se ha llegado hasta aquí... ...porque es evidente que la cuestión... ...lo que hemos llamado siempre... ...la cuestión catalana... ...el problema catalán... ...o la articulación... ...de la comunidad de Cataluña... ...en el conjunto del Estado español... ...es un tema nuevo... ...es un tema... ...con una gran tradición histórica... ...y no se resolvió bien... ...adecuadamente... ...en la constitución del 78... ...por supuesto... ...veníamos... ...¿de dónde veníamos? ...veníamos... ...porque este chico... ...el que ha estado viviendo en Cataluña... ...que bueno habría que decir que estupendo... ...es una persona que ha vivido allí... ...y es un botón de muestra... ...pero bueno hay muchos otros canarios... ...que también han estado en Cataluña... ...en otros lugares... ...y la percepción que tengan... ...no puede ser expresión o muestra... ...del conjunto de la vida... ...y de la sociedad catalana... ...es decir que en este sentido... ...de dónde venimos... ...y es que yo creo que es interesante... ...recordar eso... ...hasta el año 2010... ...hasta el año 2010... ...perfecto pero... ...cuando ya... ...sí dime... ...no pero es que estamos hablando del pasado... ...es importante saber de dónde venimos... ...para saber de dónde vamos... ...pero yo quiero preguntarle por eso mismo... ...un territorio, un matrimonio... ...una sociedad cuando se rompe... ...¿cómo se podría recomponer... ...cuál es la receta... ...para que se reconduzca la situación en Cataluña? Bueno, vamos a ver... ...si estamos hablando de unidades básicas... ...de un matrimonio y tal... ...una sociedad compleja, abierta... ...Cataluña es una sociedad compleja... ...igual que lo es la sociedad española... ...desde ese punto de vista... ...no podemos simplificar las cosas... ...cómo se podría recomponer esto... ...y cuando dice... ...no, hablemos del presente... ...no, no, hablemos... ...por qué se ha llegado hasta aquí... ...porque la cuestión fundamental... ...es que este asunto... ...de la cuestión catalana... ...se ha ido agudizando... ...este mismo chico... ...los nueve años que ha vivido allí... ...ha mostrado... ...que cuando él llegó... ...había una realidad... ...una realidad que no se le puede... ...hay que hacer también pedagogía... ...y en este sentido... ...la protesta... ...que está haciendo... ...en este caso concreto... ...una parte importante... ...de... ...de la sociedad catalana... ...con esta sentencia... ...tiene esas raíces... ...detrás... ...en este sentido... ...se le quiso negar... ...que en los anales de la historia... ...y de la... ...de la sociología política... ...se estudiará en el futuro... ...cómo es posible... ...que después de que las Cortes Generales... ...ratificaran... ...eh... ...un estatuto nuevo... ...un estatuto nuevo... ...lo ratificaran... ...después el Tribunal Constitucional... ...porque a partir de ahí... ...es cuando se va agudizando... ...la cuestión catalana... ...y termina efectivamente... ...en esa cuestión del primero de octubre... ...eh... ...muy bien... ...y en ese... ...eh... ...bam... ...se ha semejado... ...referéndum... ...pero en cualquier caso... ...esto cómo se recompone... ...pues probablemente... ...se recompone con política... ...eh... ...ahora estamos hablando de una sentencia... ...los conflictos de naturaleza política... ...eh... ...pero que son de naturaleza política... ...social... ...cultural... ...eh... ...porque bueno... ...no... ...no... ...han estado hablando ustedes... ...de la Unión Cultural... ...de la Asamblea Nacional Catalana... ...y de la vertebración... ...de la sociedad civil catalana... ...en la defensa de su... ...de su identidad... ...y de sus derechos... ...y desde ese punto de vista... ...lo que es lógico... ...es que... ...eh... ...ante ello... ...bueno... ...pues... ...protesten... ...por lo que consideran... ...una sentencia... ...injusta... ...por tanto... ...estas son... ...las raíces del conflicto... ...y no se va a resolver... ...una cuestión de esta naturaleza... ...cultural... ...política... ...social... ...económica... ...por la vía... ...judicial... ...eh... ...los conflictos políticos... ...los conflictos... ...sociales... ...jamás... ...se resolverán... ...por... ...ya muy bien... ...ya hay una sentencia... ...eh... ...una sentencia de la vía penal... ...y ahora qué... ...porque ahora... ...la sociedad catalana... ...es la misma que estaba ahí... ...en ese sentido... ...el conflicto no se ha resuelto... ...ha dado con el... ...cómo se resuelve... ...política... ...eh... ...diálogo... ...respeto... ...y bueno... ...y... ...y bien... ...hay alguien decía... ...que el speaker... ...del Parlamento británico... ...recientemente... ...ante un conflicto... ...enormemente importante... ...como el tema del Brexit... ...al final dijo... ...no, no se pueden secuestrar... ...a los parlamentos... ...ni tampoco se puede secuestrar... ...la participación... ...y lo que es el pronunciamiento... ...de la gente... ...respecto a cuando entiende... ...que sus derechos... ...o su percepción... ...de lo que son sus derechos... ...bueno... ...han sido... ...en este sentido... ...maltratados... ...entienden que es una sentencia... ...injusta... ...y por eso... ...se manifiestan... ...y estoy... ...suscribo totalmente... ...eh... ...al... ...creo que era Carlos Sosa... ...y alguien más... ...eh... ...que... ...el movimiento independentista... ...y soberanista catalán... ...es pacífico... ...pacífico... ...y lo que hay son... ...unas minorías... ...que efectivamente... ...eh... ...cómo vamos a admitir... ...eh... ...cómo vamos a admitir... ...de ningún modo... ...el que... ...la gente... ...la violencia... ...no... ...pero en cuanto a eso... ...justo esos radicales... ...Miguel Guerra... ...que estamos viendo ahora mismo... ...que están actuando... ...en una calle céntrica... ...en Barcelona... ...gracias por estar con nosotros... ...sociólogo Miguel Guerra... ...mira... ...perdona que te diga... ...radicales sí... ...yo he estado en el estadio... ...de Gran Canaria... ...y también... ...en determinados momentos... ...cuando el árbitro... ...hace algo... ...o en cualquier estadio... ...los ultras... ...se manifiestan también... ...de ese modo... ...por tanto... ...no podemos... ...trasladar... ...al conjunto de la sociedad... ...que una parte pequeña... ...unas minorías... ...radicales violentas... ...eh... ...lo que es una protesta... ...o una denuncia social... ...eh... ...y entiendo... ...que en ese sentido... ...eh... ...justa... ...por lo que hemos comentado... ...bueno... ...es su opinión... ...muchísimas gracias Miguel Guerra... ...por estar con nosotros... ...sociólogo... ...a ver... ...hablábamos del futuro... ...de lo que puede pasar... ...en las próximas semanas... ...en los próximos meses... ...le he trasladado a todos... ...Carlos... ...¿cuál es la solución? ...la solución la dice todo el mundo... ...pero... ...¿por qué Pedro Sánchez... ...colocó las elecciones... ...o sea... ...consiguió... ...eh... ...a sabiendas de que a principios de octubre... ...o a mitad de octubre... ...saldría la sentencia... ...hizo los cálculos perfectos... ...con el tal... ...Iván Redondo... ...para que las elecciones... ...fueran a continuación... ...prácticamente sin solución... ...de continuidad de la sentencia... ...¿por qué lo hizo? ...para... ...hacer un gobierno... ...que no... ...que no estuviera Podemos... ...de ninguna de las maneras... ...porque Podemos... ...tiene una clara tendencia... ...hacia el diálogo... ...y hacia la... ...hacia un referéndum pactado... ...incluso en Cataluña... ...con el que yo no estoy de acuerdo... ...particularmente... ...pero por lo menos... ...diálogo sí... ...lo primero que ha dicho Pedro Sánchez... ...ha sido... ...voy a imponer... ...el cumplimiento íntegro... ...de las condenas... ...no es su función... ...no es su función... ...eso es anticonstitucional... ...un constitucionalista... ...no puede decir eso... ...para empezar a hablar... ...sí que puede decir... ...lo que ha dicho Pablo Iglesias... ...ahora es indulto... ...porque los indultos... ...sí son constitucionales... ...y además... ...son potestad del gobierno... ...son potestad del gobierno... ...y es la manera de iniciar el diálogo... ...y es para... ...porque ahora sí que es una cuestión política... ...ya pasó lo judicial... ...ahora sí que está en manos de los políticos... ...no vamos a seguir... ...ahora... ...hay que sentarse y estar de acuerdo... ...ahora le doy paso al resto de la mesa... ...para que también se pronuncie... ...pero sigue mandando la actualidad... ...y nosotros nos vamos a ir hasta Telde... ...municipio de Gran Canaria... ...porque se cumplen 100 días de gobierno... ...hector Suárez, alcalde... ...¿qué balance hace de estos 100 días de gobierno... ...al frente del ayuntamiento? Hola, muy buenas tardes Rebeca... ...buenas tardes a todos los que están en la mesa también... ...bueno la verdad es que son 100 días... ...en el que hemos desarrollado... ...más de una acción por día... ...y además en el que hemos visto... ...que hay un pacto cohesionado... ...unido... ...trabajando de forma coordinada... ...y con grandes hitos que queremos poner en marcha... ...y que hemos puesto en marcha en estos 100 días... ...que afectan... ...pues principalmente a las personas... ...estamos trabajando en el que... ...las políticas que desarrollamos... ...las personas estén en su centro... ...de la acción de cada una de ellas... ...y en ello nos estamos empeñando... ...con muchísimas acciones que permiten... ...no sólo continuar con la buena senda de gestión... ...que se hizo en el mandato anterior... ...en algunos ámbitos como puede ser... ...el económico... ...sino también trasladar... ...la parte más social y de gestión... ...de los servicios públicos... ...a los vecinos y las vecinas... ...que era lo más importante... ...en este momento. Ya que habla del plan económico... ...¿cuándo va a dejar atrás el plan de ajuste Telde... ...y va a seguir la senda de la normalidad? Bueno, pues eso es uno de nuestros puntos fuertes... ...la verdad es que... ...solo teníamos en el 2015... ...en torno a 153 millones de euros... ...pagábamos casi a mil días... ...a los proveedores... ...y ahora sólo nos quedan 22 millones de euros que pagar... ...con cero euros que pagar... ...por expropiaciones... ...por sentencias judiciales... ...en el 2020 eliminaremos nuestra deuda bancaria... ...eliminaremos el plan de ajuste... ...y por supuesto le daremos a los vecinos... ...todo ese sacrificio que han hecho... ...en forma de impuestos, de recortes... ...y sobre todo de aspectos que nada tiene que ver... ...con lo que nosotros estamos trabajando... ...para que mejoren los servicios públicos... ...y sobre todo para que tengan... ...una atención de mayor calidad... ...y en eso estamos trabajando... ...y por suerte ya... ...el año que viene podemos liquidar ese plan de ajuste. Bueno, pues que les vaya muy bien... ...sobre todo en los próximos meses... ...en las próximas elecciones... ...en las que van de la mano... ...Nueva Canarias y Coalición Canaria... ...que comparten Alcaldía también en Telde... ...gracias Héctor Suárez. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, poco a poco se van cumpliendo los 100 días... ...y hablaremos con otros regidores de otros ayuntamientos... ...también con el gobierno de Canarias... ...para que haga balance... ...de estos primeros meses de gestión. Bueno, por lo visto el conflicto en Cataluña... ...sigue, ahora les doy un paso... ...no sé si vamos a ir con Willy de nuevo... ...para ver cómo está la situación en la calle Mallorca... ...con esos radicales... ...con ese grupo de radicales... ...que parece que la están montando ahora mismo... ...a esta hora en Cataluña... ...pero Pepe, yo sé que te quedabas con la palabra en la boca... ...también Claudio por aquí. Hombre, yo es que oyendo al alcalde de Telde... ...que no tiene ni siquiera oposición... ...la oposición ni siquiera ha salido en estos días... ...pues claro, el hombre está hinchido... ...está sacando pecho... ...que eso es sacar una medida por día... ...y me parece una exageración. Más de una medida por día, o sea, más de cien. Una coma dos. Y ha cumplido cien días... ...con lo cual solo le quedan seiscientos... ...porque... ...una tensión social, ¿no? Sí, es un alcalde de time sharing... ...pero bueno, como no se le ha podido preguntar al hombre... ...para ver hasta dónde llegan esas historias... ...porque desde luego en Telde hay muchos más problemas que eso... ...y si recordamos lo que ha sido en el pasado... ...ese municipio, con todas las corruptelas que han ido apareciendo... ...pues desde luego tiene el hombre un gran... Hay trabajo, hay trabajo, Claudio... ...para terminar brevemente, que me voy. Sí, a mí únicamente lo que me preocupa... ...volviendo a Cataluña, si lo permite... ...es que vamos, lo dijo, una cosa que dijo el sociólogo... ...con lo que estoy completamente de acuerdo... ...yo creo que jamás en la vida han salido más independentistas... ...como después de la suspensión del estatut... ...cuando el constitucional, o sea, a partir de ahí... ¿Anda que después de la sentencia? Antes estaba, claro, porque es que antes estaba exclusivamente... ...tierra y ubre, que recuerdo yo... ...y poco más, me refiero, independentistas, independentistas... ...vamos a ver, que tuviesen una presencia... ...pero después, automáticamente, después de llevar el estatut de 2006... ...y tener la sentencia constitucional en 2010... ...a partir de ahí empezaron... ...es cuando empezó la sociedad catalana... ...a posicionarse políticamente y pacíficamente además... ...siempre reaccionando ante... ...pero pacíficamente además, o sea, esto y vuelvo... ...son cuatro también... ...bueno, yo me tengo que ir gracias a todos por participar en la mesa... ...gracias Isabel, gracias Claudio, gracias Pepe, gracias Carlos... ...gracias también a Belén... ...les espero otro día aquí en la mesa... ...para seguir analizando toda la actualidad... ...pero ven este esprismático... ...saben quién mide la realidad de Canarias muy de cerca... ...grandes, ¿eh? ...Carlos, noveleros... ...que regresa esta noche a Televisión Canaria... ...después del informativo, siempre muy pegado a nuestra tierra... ...a nuestra gente... ...lo ven todos muy de cerca, fíjense... ...este martes, ¿cuántos viven ahí? Nueva temporada de Noveleros... ...¿cuántos viven aquí? 18 personas totales, poquita gente... ...ahí vamos a estar masificados... ...el Pozo de la Salud, en Sabinosa... ...tan solo 7 habitantes... ...aquí todos son una gran familia... ...¿vive usted solo aquí? Sí, sí, estoy solo aquí... ...¿cuántos viven ahí? ...el martes, porque la vida es un regalo... ...nuevos noveleros en Televisión Canaria... ...visitando nuestros pueblos, nuestra gente... ...pero también hoy, esta tarde, en nuestra última hora... ...no se lo pueden perder... ...vamos a hablar con la madre de uno de los jóvenes... ...que resultó herido... ...tras ser apuñalado por otro... ...eran dos jóvenes, eran apuñalados por un tercero... ...hoy la madre de uno de los heridos... ...que afortunadamente se encuentra bien... ...ha hablado para nuestras cámaras, para BTC... ...y nos ha dicho cosas como esta... ...fui caminando... ...perdaño por perdaño... ...por donde corrió mi hijo... ...chorreando sangre, ¿sabes? ...y gracias a las buenas personas... ...que... ...le metieron la mano en la herida... ...para frenarle la sangre... ...y gracias... ...ya estamos de vuelta en BTC... ...vamos con nuestra última hora... ...hoy les vamos a hablar de un asalto... ...que se produjo el pasado fin de semana... ...en Gran Canaria... ...un hombre intentaba robar el móvil... ...a un señor de unos 60 años... ...en ese intento el hombre cayó al suelo... ...y se fracturó un brazo... ...¿de qué se quejan los vecinos de la zona? ...pues de la inseguridad que sienten... ...sobre todo tras hechos como este... ...vamos a verlo... ...en esta zona de vecindario... ...el pasado sábado le fracturaron el brazo... ...a un varón de 60 años... ...la finalidad... ...robarle el móvil... ...por desgracia... ...en los últimos meses... ...no han parado de producirse robos... ...con violencia en la zona... ...nos trasladamos al lugar de los hechos... ...debe ser por aquí ya... ...efectivamente... ...esta calle a la que llegamos... ...es la calle Canalejas... ...en esta zona se produjo... ...el altercado del pasado sábado... ...por aquí parece que hay gente... ...vamos a preguntarle... ...si vieron algo... ...¿se enteró de lo que ocurrió el pasado sábado... ...que hubo un altercado de un señor... ...que le intentaron robar el móvil? ...te voy a contar... ...que tiene uno que salía a la calle con miedo... ...porque... ...no puede fiar de nadie... ...porque... ...no sé... ...hoy dejas el coche aquí... ...y mañana... ...te lo tienes abierto... ...estos son todos... ...¿le ha pasado eso a usted alguna vez? ...a mi pareja... ...los vecinos tienen miedo... ...queremos hablar con algunos más... ...aquí hay una vecina... ...hola buenas... ...hola... ...¿qué tal... ...podríamos hablar con usted un segundito? ...sí nos han robado en el edificio... ...nos han robado... ...eh... ...los cuadros del edificio... ...pero más bien yo pienso... ...son chiquillajes... ...es algo de día... ...porque ya al atardecer... ...no se puede... ...saliar ningún sitio... ...se ha convertido vecindario... ...en un lugar inseguro... ...le preguntamos a Carlos Lemes... ...en Santa Lucía... ...se producen... ...diferentes altercados... ...diferentes incidencias... ...en materia de seguridad ciudadana... ...como cualquier municipio... ...con una población tan importante... ...como Santa Lucía... ...estos hechos son puntuales... ...como reitero... ...y se han producido... ...pues un determinado número... ...que es insignificante... ...para la población que tenemos... ...nos hemos desplazado... ...hasta la calle Canalejas... ...donde el pasado sábado... ...le robaron el móvil a un hombre... ...y le fracturaron el brazo... ...hemos logrado el testimonio... ...de algunos vecinos de la zona... ...que consideran... ...que falta más seguridad... ...en sus calles... ...también hemos hablado... ...con el sindicato... ...de la policía local... ...de Santa Lucía de Tirajana... ...que considera... ...que serían necesarios... ...más medios... ...para lograr... ...la seguridad ciudadana... ...pero vamos contigo Evelio... ...¿qué más datos sabemos... ...sobre este atraco en vecindario? Este se produjo en el número 70... ...de la calle Canalejas... ...en pleno centro de vecindario... ...pero ha habido... ...las últimas semanas... ...otros rincones... ...de esta localidad... ...el municipio de Gran Canario... ...de Santa Lucía de Tirajana... ...donde se han producido... ...robos con violencia... ...del mismo tipo... ...y siempre con un móvil... ...como objeto deseado... ...son robos con violencia... ...con amenazas... ...con armas blancas de por medio... ...y protagonizados... ...por gente muy joven... ...casi, casi, casi... ...por adolescentes... ...esto mantiene... ...sin duda... ...en vilo a la población... ...que demanda... ...más seguridad... ...la policía local... ...lo hemos escuchado... ...reconoce que... ...hay falta de medios humanos... ...y materiales... ...como para poner... ...voto de forma absoluta... ...este tipo de delitos... ...en vecindario. Bueno, y qué sabemos... ...también del apuñalamiento... ...a un joven... ...ocurrió a las puertas... ...de un centro comercial... ...en el sur de Tenerife... ...en ADG, ¿no Evelio? Sí, exactamente... ...ocurrió en ADG... ...en el sur de Tenerife... ...justo en las afueras... ...de un centro comercial... ...un menor resultó... ...herido por apuñalamiento... ...lo apuñaló... ...otra persona... ...muy joven... ...de solamente... ...22 años... ...la policía local... ...acudió rápidamente... ...al lugar... ...y pudo tener al agresor... ...estaba con todas las manos... ...y parte del cuerpo... ...manchado de sangre... ...posteriormente fue localizado... ...el menor de edad... ...con heridas abiertas... ...en el muslo... ...en el centro de salud de ADG. Pues y de apuñalamientos... ...vamos a seguir hablando Evelio... ...porque el pasado fin de semana... ...un joven apuñalada... ...a otros dos... ...en el municipio de Arona... ...también en el sur de Tenerife... ...en concreto... ...en Las Galletas... ...y estamos con la madre... ...de una de las víctimas... ...tú estás con ella... ...con Miguela, Nira. Así es Rebeca... ...me encuentro aquí con Miguela... ...porque como bien indicabas... ...un joven de 24 años... ...era apuñalado... ...en torno a las 7 y media de la tarde... ...en pleno centro... ...de Las Galletas... ...los hechos ocurrían... ...antes a las 5 y media... ...cuando el presunto autor de los hechos... ...pues se presentaba en el domicilio... ...familiar para buscar... ...al hijo de Miguela... ...era las 7 y media... ...cuando se producía este altercado... ...nosotros estamos ahora mismo con ella... ...vamos a poder hablar con ella... ...pero yo creo que... ...para entender lo que ha ocurrido... ...lo mejor es que veamos el siguiente reportaje. En esta calle el sábado sobre las 7 y media de la tarde... ...un joven de 24 años y otro de 25... ...intentaban huir de una agresión... ...con un apuñalado y un herido de gravedad... ...nosotros vamos a intentar hablar ahora... ...con los negocios de la zona. Háblate con los camareros de la espera... ...vale, gracias. ...que ellos estuvieron aquí. Vamos a intentar hablar ahora... ...con los camareros de este local... ...que fue los que asistieron a este joven. Estaba trabajando... ...y el chico venía por allí... ...por la esquina del Cobirán... ...venía todo asustado... ...venía ya ensangrentado... ...y mi jefe salió y le dio ayuda. ¿Cómo reaccionó la gente en el bar? Estaban asustados... ...una pelea, una pelea... ...y cuando salimos era que el chico venía ya... ...todo ensangrentado, que no podía... ...pidiendo ayuda, ayuda... ...hemos localizado a César... ...el hermano de una de las víctimas... ...César, ya que me estás escuchando... ...tú estás en Madrid... ...¿cómo has vivido todo esto? Pues de una manera muy... ...fue muy difícil... ...porque al estar en la distancia... ...yo imagino que estar allí... ...es difícil y duro... ...pero al estar lejos... ...y no poder... ...ni siquiera acercarme al hospital... ...a saber cómo estaba mi hermano... ...ni preguntarlo... ...pues fue muy difícil, la verdad. Antes de que se produjese esta situación... ...el presunto agresor... ...habría venido al domicilio familiar... ...encapuchado... ...causando graves daños materiales... ...a una motocicleta. Los vecinos de esta zona... ...tienen miedo debido a la inseguridad... ...nos comentan que la madre del joven... ...está en el Hospital La Candelaria... ...vamos a intentar localizarla. De camino al hospital nos enteramos... ...de que le han dado el alta... ...y localizamos... ...a su madre. Hola, ¿qué tal? Pasa, cariño. Gracias. Para una madre tiene que ser duro... ...ver a su hijo en esa situación, ¿no? Con mucha angustia... ...porque resulta que... ...fui caminando... ...perdaño por perdaño... ...por donde corrió mi hijo... ...chorreando sangre, ¿sabes? Y gracias a las buenas personas... ...que le metieron la mano en la herida... ...para frenarle la sangre... ...porque... ...él dice que el telombro... ...era como si fuera una fuente... ...de agua... ...su sangre saliendo. ¿Tú además conocías a esta persona? Mucho... ...porque es que resulta... ...se ha ido al colegio con mi hijo... ...lo ha traído mi hijo... ...cient veces a comer a mi casa... ...le hemos dado una manta... ...cuando su familia lo tiró a la calle... ...nosotros le hemos dado de comer... ...le hemos dado de todo. Con la investigación abierta... ...la familia y los dos jóvenes... ...piden máxima colaboración... ...para intentar localizar... ...al presunto agresor. Pues estos son los hechos... ...y ahí ven a Miguela... ...que continúa con Nira... ...vamos a hablar con esta madre... ...que está dolida por la actitud... ...de este joven... ...que prácticamente acogió en su casa... ...y que apuñalaba hace tan solo unos días... ...a su hijo... ...enseguida hablaremos contigo Miguela... ...pero también vamos a estar de nuevo... ...en Cataluña... ...están viendo imágenes en directo... ...de esa manifestación... ...de esas protestas... ...de los independentistas... ...por la sentencia del proceso... ...es la calle Mallorca... ...ahí ven... ...cómo levantan los móviles... ...en ese aso de protesta... ...y estas imágenes acaban de ocurrir... ...hace tan solo unos minutos... ...grabadas por un equipo de este programa... ...cómo uno de los policías... ...intenta reducir... ...a uno de los jóvenes... ...que están participando... ...en esas concentraciones... ...multitudinarias... ...en Cataluña... ...ahí vemos cómo intentan reducir... ...a uno de los jóvenes... ...de los muchos que están participando... ...en esas manifestaciones... ...enseguida... ...vamos a irnos en directo... ...hasta Cataluña... ...para que nos cuente Willy... ...cómo se está viviendo... ...a esta hora... ...esa manifestación... ...pero ahora hacemos una pequeña pausa... ...y enseguida regresamos... ...con toda la actualidad... ...aquí en BTC... ...ya estamos de vuelta... ...en última hora en BTC... ...son imágenes... ...en directo... ...de esa concentración... ...manifestación... ...que se está produciendo... ...ahora mismo en Cataluña... ...desde las seis de la tarde... ...por a Canarias... ...en la calle Mallorca... ...en el centro de Barcelona... ...radicales independentistas... ...que están manifestándose... ...en este punto... ...y a esta hora... ...enseguida vamos a volver... ...hasta ahí en directo... ...para contarles... ...lo que está ocurriendo... ...con un equipo... ...de este programa... ...pero teníamos pendiente... ...esa entrevista... ...Nira con Miguela... ...su hijo fue apuñalado... ...el pasado fin de semana... ...en Las Galletas... ...en el sur de Tenerife... ...así es Rebeca... ...la veíamos emocionada... ...escuchando ese reportaje... ...Miguela... ...momentos muy duros... ...sabiendo que a lo mejor... ...la vida de tu hijo... ...corría peligro ¿no? ...mi hija... ...mi hijo... ...su vida pendía de un hilo... ...intentó... ...vamos quitársela... ...porque una persona... ...que no va a quitarte la vida... ...no te hiere en el torso... ...a la altura del corazón casi... ...¿tú cómo te encuentras ahora mismo? ...pues súper cansada... ...tengo un agotamiento... ...de tantos nervios y estrés que he pasado... ...tengo un agotamiento tremendo... ...pero bueno... ...lo superaremos... ...porque además tú estabas... ...dentro de esa casa... ...porque todo empezaba... ...eh... ...dime Rebeca... ...te está escuchando... ...bueno preguntarle... ...perdóname... ...Nira... ...pero cómo está su hijo en primer lugar... ...mira... ...lo primero... ...yo... ...el médico le ha dado el alta... ...yo tengo mis... ...reservas con... ...esa alta... ...porque... ...vivimos casi a 100 kilómetros... ...del hospital de la Candelaria... ...con lo cual... ...me da mucho miedo... ...que pueda pasarle algo ¿no? ...pero el médico ha considerado... ...que le daba el alta y ya está... ...así es que... ...supuestamente... ...está bien. Bueno pero usted relató antes... ...Miguela ese paseo... ...esos pasos que tuvo que... ...que andar con su hijo... ...desangrándose tras ser acuchillado. Sí... ...yo fui paso por paso... ...desde donde le dieron la apuñalada... ...hasta donde él ya no aguantó más... ...y se tiró en el suelo... ...y donde acudieron personas humanitarias... ...a ayudarle. El otro chico que también fue apuñalado... ...se salió corriendo para casa de su madre... ...que vive allí cerca... ...en fin... ...una serie de cosas... ...incoherentes total... ...porque resulta que este chico... ...ha ido al colegio con mi hijo... ...ha venido a mi casa muchas veces... ...como dije antes... ...ha venido a comer... ...ha venido a cenar... ...le hemos dado dinero... ...en fin... ...es inexplicable... ...que reaccionara de esta manera. Claro, es que se le iba a preguntar... ...se le iba a preguntar... ...Miguela... ...¿por qué el origen de esta reyerta?... ...por qué esto acaba así... ...con su hijo acuchillado? Mira, la verdad que no lo sé... ...porque en ocasiones... ...ellos se han prestado dinero mutuamente... ...mi hijo le ha prestado él... ...él le ha prestado a mi hijo... ...sabes que te quiero decir... ...y entre ellos pues siempre ha habido buena armonía... ...y ayer mi hijo... ...bueno, el otro día... ...cuando fue mi hijo a saludarle... ...como se saludan siempre... ...¿qué pasa brother? ...y tal... ...y se lanzan así el puño... ...el otro ya directamente sacó el puñal... ...y lo apuñaló en el pecho... ...y después en el cuello... ...no iba a hacerle cosquillas, vamos... ...para cargárselo... ...lo peor de todo que nos hemos enterado hoy... ...es que la madre de este chico... ...y el padastro o amigo o lo que sea... ...que no me sé ni me importa... ...esos señores estaban justo al lado... ...bebiéndose una cervecita... ...y cuando acabaron de beberse la cerveza... ...se arrimaron a él y le dijeron... ...pínchale ya... ...eso es lo que le dijeron... ...pínchale ya... ...ya imagínese usted... ...muy fuerte, pero Miguel... ...la también se ha publicado... ...imagínese usted... ...en algunos medios de comunicación... ...la relación del presunto agresor... ...con su hija... ...¿qué hay de cierto? ...nada en absoluto... ...ninguna relación en absoluto... ...sabes lo que pasa... ...que el presunto agresor... ...resulta que vio la moto... ...y en la moto esa... ...a veces mi hijo la ha llevado... ...o ha salido a las galletas... ...o lo que sea... ...en esa moto... ...entonces se acercó a la moto... ...y menos mal que vio la moto... ...porque llevaba un saco con herramientas... ...un martillo... ...seguramente que llevaría el cuchillo... ...y más cosas... ...y hacía un momento... ...que es lo que más grave me parece... ...estaban mis nietos... ...en la puerta de la casa... ...porque nunca... ...en ese barrio ha habido problemas... ...nunca hemos tenido... ...una cosa así jamás... ...imagino... ...y ellos estaban fuera en la... ...puerta jugando... ...como cualquier otro niño... ...pero imagino... ...tenemos muchos niños en el vecindario... ...que están en la puerta jugando... ...y no pasa nada... ...pero imagino que el sábado... ...pero el caso es que... ...unos minutos antes de que viniese este tío... ...y perdiese la moto... ...estaban en la puerta los niños... ...estaban en la puerta... ...imagínate... ...qué situación... ...sí, dantesca... ...pero imagino que el sábado... ...usted viviría uno de los días... ...más difíciles de su vida... ...porque vio peligrar la vida de su hijo... ...más angustiosos de mi vida... ...sí... ...sí... ...uno de los días más angustiosos de mi vida... ...te lo aseguro... ...y además es normal... ...también se pone nerviosa... ...pero este ha sido... ...mira, angustiante total... ...y encima claro... ...como yo estoy operada del corazón... ...mi hijo lo quería ocultar... ...no quería decirle... ...a todo el mundo le decía... ...no le digas nada a mi madre... ...no le digas nada a mi madre... ...al final uno de mis nietos... ...que es pequeño... ...que tiene seis años... ...me lo... ...se le fue de la lengua... ...y me lo soltó todo... ...y fui... ...cogiendo la información... ...poquito a poco... ...porque no querían decirme nada... ...para que... ...para que no me preocupase... ...normal... ...teniendo en cuenta sus problemas de corazón... ...mi vida corre un poco más riesgo... ...que la de otra persona... ...al estar operada del corazón... ...tengo una válvula y dos bypass... ...pero es una mujer valiente... ...que hoy ha estado con nosotros en directo... ...y sobre todo y primordial... ...que se recupere su hijo lo antes posible... ...de esas heridas... ...Miguela, un abrazo enorme... ...gracias, muchas gracias... ...gracias... ...bueno un suceso que ocurría... ...el pasado fin de semana... ...en el sur de Tenerife... ...dos jóvenes que eran apuñalados... ...nosotros nos vamos a ir en este punto... ...en directo hasta Barcelona... ...están viendo imágenes... ...que están captando ahora mismo... ...nuestros compañeros Junior... ...y Willy, contigo nos vamos... ...porque parece... ...que la tensión ha aumentado ahora mismo... Pues Rebeca, como pueden ver... ...han ido agrupando cartones... ...alrededor de las vallas... ...y han conseguido hacer una hoguera... ...que mantiene alejados a los policías... ...y a los mozos de escuadra... ...siguen lloviendo todo tipo de objetos... ...mira, han tirado piedras... ...han tirado tornillos... ...han tirado velas de gran tamaño... ...han tirado muchos petardos... ...además petardos... ...con una potencia... ...que yo no había... ...no estoy acostumbrado a ver... ...además han tirado botes de pintura... ...papas... ...una papa... ...que imagínate el daño que puede hacer... ...si le llega a tocar alguien en la cabeza... ...gracias a Dios que los policías... ...llevan casco... ...sí les han incordiado mucho con petardos... ...insisto... ...muchísimos petardos... ...además... ...no sé si lo podrán poner ahora... ...hemos visto... ...miren, miren, 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 miren... ...cómo... ...las llamas... ...cómo están llegando... ...sí, sí, sí, son llamas considerables... ...además ha habido un momento muy crítico... ...que hemos vivido hace apenas 10 minutos... ...porque consiguieron romper... ...el cordón policial... ...de hecho ha habido detenciones... ...no sé si... ...pueden poner esa... ...sí, porque Willy... ...lo estamos viendo como entonan cánticos... ...cómo... ...se enciende, se aviva esa hoguera... ...pero también veíamos antes... ...cómo intentaba retener... ...y reducir... ...a un chico, un miembro de la policía... ...un efectivo de la policía... ...¿qué ocurrió en ese momento... ...que estamos viendo las imágenes? Rompieron el cordón policial... ...y vemos cómo reducen... ...a uno de los radicales... ...que incluso se llega a orinar encima... ...ante la llegada... ...y ante la llegada... ...de los policías... ...que lo estaban reduciendo... ...el chico tuvo que ser reducido... ...es un radical... ...que intentó romper... ...bueno, de hecho rompió el cordón policial... ...fueron tres más o menos... ...yo conté tres... ...los que se llevaron detenidos... ...pero pudimos grabar... ...esa detención... ...que fue bastante espectacular... ...insisto... ...el chico se llegaba a orinar encima... ...yo creo que del miedo... ...pero bueno... ...esas son las consecuencias... ...de hacer lo que están haciendo... ...o sea, si están... ...tirándole objetos a los policías... ...están tirándole piedras, botellas... ...todo tipo de tornillos... ...todo tipo de metales... ...están haciendo hogueras... ...están insultándolos... ...están increpándolos... ...pues al final... ...son detenidos y claro... ...estamos viendo cómo la policía... ...ahora mismo está con extintores... ...apagando esa hoguera... ...hemos escuchado detonaciones... ...¿qué está pasando?... ...porque hay mucho humo... ...una columna de humo... ...¿no se puede ver ahora mismo... ...los independentistas que están detrás?... ...las detonaciones son voladores... ...son voladores y petardos... ...petardos sobre todo... ...pero de gran potencia... ...petardos... ...la policía nos está echando hacia atrás... ...como puedes ver ahora mismo... ...hay una gran humadera... ...ellos están muy organizados... ...yo he visto que los radicales... ...están organizados... ...porque he visto cómo han empezado... ...traer cartones... ...y los llevaban todos por encima de los... ...se los iban pasando de unos a otros... ...pero por la parte de arriba... ...o sea... ...yo creo que hay... ...en la parte de delante... ...de los radicales... ...lo que más pegados están a la valla... ...yo creo que son... ...personas que están organizadas... ...porque casi diría yo... ...que profesionales de todas las manifestaciones... ...porque han conseguido... ...agrupar esa cantidad de cartones... ...en frente de las vallas... ...en frente de la policía... ...entre la policía y las vallas... ...perdón... ...y han conseguido hacer esta hoguera... ...de grandes dimensiones... ...que como puedes ver... ...está llenando todo el ambiente de humo... ...de hecho me está costando hablar... ...porque estoy tragando humo... ...me está entrando humo... ...por la nariz y por la boca... ...siguen increpando... ...no sé si puedes ver... ...no sé... ...las imágenes hablan por sí solas... ...estamos viendo... ...esos cartones... ...ese cartón que está ardiendo... ...que han prendido ahora mismo... ...esos jóvenes que están participando... ...en esa manifestación... ...¿han llegado refuerzos policiales? ...mira yo creo que siguen habiendo... ...los mismos policías que había al principio... ...que la verdad que han conseguido contenerlos... ...han roto... ...eso sí insisto... ...una vez el control policial... ...pero los consiguieron contener... ...se llevaron a tres detenidos... ...vimos esa detención... ...y ahí siguen... ...ahí sigue el fuego... ...ahí sigue el fuego... ...y la verdad que yo no sé... ...cómo puede acabar esto... ...de hecho no estoy viendo ya las vallas... ...o sea que... ...que la cosa se está poniendo bastante peliaguda... ...la primera hoguera la consiguieron apagar con extintores... ...esta hoguera está adquiriendo de nuevo... ...grandes dimensiones... ...me imagino que la volverán a apagar ahora... ...pero se está haciendo... ...el ambiente bastante insoportable... ...cuesta respirar... ...hay mucho humo... ...y Rebeca... ...ahora mismo... ...a las nueve de la noche... ...esto es lo que se está viviendo... ...en la calle Mallorca... ...a menos de cien metros... ...de la delegación de gobierno... ...de Barcelona... ...pues fantásticos trabajos... ...que están haciendo nuestros compañeros... ...en primera línea... ...contando lo que está ocurriendo... ...en esas concentraciones pactadas... ...que se iban a producir hoy en Cataluña... ...estamos viendo ahora... ...cómo se está elevando la tensión... ...por momentos... ...en Barcelona... ...nosotros... ...vamos a seguir pendientes... ...de lo que ocurra allí... ...pero también hoy les tenemos que contar... ...la historia de Lucas... ...Lucas es un joven de Fuerteventura... ...tiene 27 años... ...una enfermedad... ...lo ha dejado postrado en una cama... ...¿qué pide su familia?... ...pues que se le aplique la ley de dependencia... ...para que él tenga... ...una vida mucho mejor... ...lo ha hecho mucho de menos... ...mucho de menos... ...es muy duro... ...esta que ven es Inma... ...la mujer de Lucas... ...un joven de 27 años... ...que desde hace más de un año... ...padece una enfermedad rara... ...autoinmune del cerebro... ...que le ha dejado atado a esta cama... ...para el resto de su vida... ...hoy nos acercamos hasta su casa... ...en Fuerteventura... ...para conocer su historia... ...a ella cuando vi a la hermana derrumbarse... ...digo ya se nos va... ...pero bueno... ...todos los días en la UCI... ...era la misma historia... ...que no se nos olvide... ...que se nos va... ...que se nos va... ...que en cualquier momento... ...se nos muere... ...se nos muere... ...y se nos muere... ...esa era la palabra que tenía yo siempre... ...todos los días de los médicos... ...ahora somos nosotras... ...las que estamos muertas en vida... ...porque no tenemos vida... ...y eso es muy triste... ...que encima que ahora tenemos vida... ...no nos ayuda... ...que menos que darnos una ayuda... ...para que podamos tener un poquito de vida... ...un poquito de respiro... ...esto hay que hacerlo a diario ¿verdad? ...sí... ...para poder sentarlo... ...esto es para acostarlo en la cama... ...y gracias a que está esto... ...pero cuando no teníamos la grúa pues... ...pues si lo pasábamos muy mal... ...para poder escogerlo... ...una en las piernas... ...otra desde arriba... ...a mí me inseminaron... ...y al día siguiente cayó mal... ...ni siquiera es consciente de que es padre... ...exacto... ...ni siquiera es consciente de que es padre... ...no... ...y tú cómo llevas eso... ...pues... ...muy mal... ...el niño tiene 10 meses... ...sí, tiene 10 meses... ...se le pone a su papá... ...se le dice... ...mira papá siempre es papá, 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 papá... ...el niño desde... ...cara, es chiquitito... ...y está consciente de que es su padre... ...bueno y más... ...a la que les parece... ...si damos un paseo con... ...con Lucas... ...nos ha cambiado la vida en todos los sentidos... ...a una persona sana... ...a ser una persona dependiente... ...pues... ...como comprenderá... ¿Usted como madre cómo se siente? Me veo impotente... ...como madre me veo impotente de... ...de tener que dejar a mi hijo en un sitio... ...en una institución, pero... ...pero me encuentro... ...mal... Esta familia se ha movilizado en varias ocasiones... ...en las puertas del Cabildo de Fuerteventura... ...para conseguir la ley de dependencia para Lucas... ...Lucas, un joven de 27 años... ...de la isla de Fuerteventura de Puerto del Rosario... ...padece una enfermedad autoinmune... ...en el cerebro... ...y está luchando junto a su familia... ...para conseguir una plaza en una residencia... ...así como la ley de dependencia... ...Lucas además... ...junto a su mujer y a su madre... ...están intentando luchar... ...para tener una vida digna y como se merece. Y lo van a conseguir... ...soy convencida de ello... ...una familia que se manifiesta... ...que se concentra todos los martes... ...además Lucas... ...es papá de un bebé de 10 meses... ...un abrazo fortísimo... ...ojalá lo consigan... ...yo estoy segura de que sí... ...bueno nosotros... ...vamos con nuestra sección... ...el informante Alberto... ...hoy la denuncia nos llega... ...desde La Palma... ...¿qué ocurre? Exacto Rebeca... ...nos vamos hasta el barrio... ...de Triana... ...en los llanos de Aridane... ...en la isla de La Palma... ...allí los vecinos se quejan... ...del mal olor... ...a 60 metros de sus casas... ...y es que una planta... ...de compostaje... ...la que se lleva platanera... ...se llevan plátanos... ...tallos de esas plataneras... ...les crea un mal olor... ...que tienen que vivir... ...totalmente hacinados... ...ellos nos contaban... ...que no pueden seguir... ...con esta situación... ...y el propietario de esta finca... ...lo vamos a ver ahora... ...en el reportaje... ...él dice que cumple... ...con todos los requisitos legales... ...si ustedes nos quieren hacer llegar... ...esta denuncia... ...que nos hacen llegar... ...los vecinos de La Palma... ...nos la envían... ...a nuestro número de WhatsApp... ...el 699-500-944... ...el 699-500-944... ...vamos a escuchar... ...la denuncia que nos hacían llegar... ...a través de nuestro número de WhatsApp... ...no podemos vivir... ...esto nos afecta... ...no solo psicológicamente... ...sino físicamente... ...hay muchos vecinos enfermos... ...encamados... ...justamente la parcela... ...se encuentra aquí detrás... ...tan solo a 60 metros... ...y día y noche... ...tenemos que estar encerrados... ...no solamente durante el día... ...realiza su actividad... ...según... ...le apetezca... ...sino también en la noche... ...hemos tenido que cerrar... ...nuestras ventanas... ...por no poder... ...ni respirar... ...tampoco podemos traer gente... ...porque aquí no hay quien viva... ...no pueden... ...no se puede comer... ...no se puede realizar... ...ningún tipo de actividad... ...así que... ...deseamos que esta situación... ...pues se acabe ya. Esto lo vimos en ConexiónBTC.com... ...pero hemos querido comprobar... ...cómo es el día a día... ...de estos vecinos... ...que viven al lado de esa planta... ...de compostaje... ...en La Palma... ...es así. ¿Se imaginan no poder abrir... ...la ventana de sus casas... ...por los malos olores? Esta situación... ...es la que están sufriendo... ...desde hace tres años... ...los vecinos del barrio de Triana... ...en los Llanos de Aridane... ...según nos cuenta... ...se debe a la elaboración... ...del compost... ...en una parcela... ...que se encuentra... ...a tan solo... ...60 metros de las viviendas. Disculpe... ...¿te es una de las vecinas... ...afectadas por los malos olores? Sí, una de ellas... ...simplemente es que hay que vivir... ...siempre trancados... ...porque... ...sabes... ...ni puede abrir una ventana... ...ni puede extender la ropa afuera... ...él le sacará dinero... ...pero es que nosotros... ...encima de no sacarle dinero... ...estamos mal viviendo. Es que aquí... ...muchas veces... ...que cuando pasamos por aquí... ...vamos corriendo... ...pues debido al malo olor. Juan, ¿nos permite... ...entrar a su casa... ...para poder grabar desde la sotera? Desde luego, vamos ahí... Sí, podemos ir, claro. Juan, veo que tienes aquí... ...la ropa tendida. Debido a que hay que... ...pues tenderla aquí... ...debido al mal olor... ...no se puede poner en la sotera... ...hay que ponerlo aquí. Desde aquí se puede ver... ...la parcela, ¿verdad? Mirándose allá... ...esa misma, no está aquella... ...del color azul... ...es 60 metros más o menos... ...de mi casa... ...tenemos unos olores... ...aquí de garganta... ...de la nariz... ...que nos produce ese... ...un picor. Me comentaban tema de... ...que también hay ratas... Oh, eso sí. Sí, así... ...vienen de allá... ...y moscas... ...y unas cucarachas... ...que son... ...son raras... ...pero muy raras... ...porque yo nunca las he visto así. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí es donde comenzó todo, ¿no? Aquí empezó. Cuando puse la denuncia de aquí... ...le mandaron a revolver... ...y los olores que llegaron arriba... ...los gases tóxicos... ...que estamos respirando... ...que son gases tóxicos... ...pues eso fue impresionante. Me quedo asfixiada... ...me canso mucho... ...el estrés... ...eso es como un gas... ...como si la bomba de Hiroshima... ...igualito. Esto, salud no es... ...aunque ellos dicen que son inofensivos... ...son ofensivos. Él vive y nosotros vivimos... ...pero aquí no se trata de que él solamente viva. Esta es la parcela de la que nos han hablado los vecinos de la zona... ...su dueño se llama Jorge... ...vamos a ver si podemos localizarlo. Llevo haciendo esta labor 20 años... ...pero quiero aclarar... ...que estamos en un suelo rústico... ...de protección agrícola... ...donde esta es la zona... ...la zona que se puede hacer... ...este tipo de cosas. Todos los organismos... ...diferentes organismos públicos... ...me han conseguido... ...me han conseguido las licencias... ...y los permisos que me hacen falta... ...para desarrollar esta actividad. Precisamente mi mujer... ...es asmática... ...y ella no tiene ningún problema... ...porque esto es un producto natural. Estoy bastante cansado... ...estoy un poco... ...un poco molesto. Intentamos obtener explicaciones... ...por parte del ayuntamiento. Lamentablemente... ...desde el ayuntamiento... ...de los llanos de Lidane... ...hoy no nos pueden atender. Pero nosotros reiteramos... ...al ayuntamiento... ...a su alcaldesa... ...al concejal... ...que tiene los micrófonos... ...las cámaras de este programa... ...para que puedan pronunciarse... ...somos un servicio público... ...y estamos abiertos... ...a conocer todas las opiniones... ...pero han visto durante el reportaje... ...señalen directo... ...de lo que está ocurriendo... ...en Cataluña... ...y contigo nos vamos Willy... ...porque parece que ese cordón que existía... ...entre la policía y los manifestantes... ...se ha roto... ...han comenzado las cargas. Se ha roto... ...se ha roto... ...lo estábamos presintiendo... ...y se ha roto... ...la policía ha tenido que cargar... ...contra los manifestantes... ...en este momento... ...para que se hagan una idea... ...estamos delante de la hoguera... ...antes estábamos detrás... ...pues ahora estamos delante... ...de esa hoguera... ...a la policía ha cargado... ...sólo en los manifestantes... ...las vallas ya no existen... ...entre la policía y los manifestantes... ...se separan... ...simplemente por espacio... ...el aire es lo que los separa... ...ya no hay ni vallas... ...la cosa se está complicando muchísimo... ...están muy alterados... ...muy nerviosos... ...los radicales... ...que no terminan de... ...no paran de lanzar objetos... ...ahí lo pueden ver... ...están increpando a los policías... ...pero cuál es la intención Willy... ...por qué... ...los manifestantes vemos que lo que intentan es... ...sin avanzar por esa calle... ...romper el cordón policial... ...que ahora mismo lo retiene ¿no? Exactamente... ...exactamente... ...exactamente... ...ellos lo que quieren es llegar... ...a la delegación de gobierno... ...que está... ...pues exactamente a unos 100 metros... ...detrás nuestra... ...así que están intentándolo... ...de todas las maneras... ...ya han dicho... ...han lanzado todo tipo de objetos... ...han conseguido romper ese cordón policial... ...entonces lo que ha hecho la policía... ...ha sido cargar... ...sobre ellos... ...y nosotros hemos avanzado... ...pues unos 20 o 30 metros... ...pero se puede... ...estábamos detrás de la hoguera... ...ahora estamos delante de la hoguera... ...justo... ...pero se puede cuantificar... ...cuántos manifestantes... ...están participando ahora... ...en esa concentración... ...pues la verdad que nosotros... ...si te doy una cantidad... ...te voy a mentir... ...de donde estamos nosotros... ...no te puedo decir cuántos hay... ...nosotros vemos a los más radicales... ...que son los que están delante... ...que son los... ...los que... ...están... ...ay vuelve a cargar... ...vuelven a cargar... ...cuidado por favor... ...vuelven a ver por raso... ...ahora vemos cómo... ...estamos viendo en directo... ...lo que está ocurriendo en la calle Mallorca... ...muchísimas cuidados... ...en Barcelona... ...en el centro de Barcelona... ...muy cerca... ...de la... ...delegación de gobierno... ...la policía está cargando... ...ven... ...están dándole... ...por raso... ...a los radicales... ...que han intentado... ...durante toda la tarde... ...desde... ...las siete y media... ...ocho de la tarde aproximadamente... ...intentar romper el cordón... ...policial... ...para llegar hasta la delegación... ...del gobierno de España... ...en Barcelona... ...siguen lanzando objetos... ...y la policía acaba de cargar... ...de nuevo... ...lo que estamos viendo... ...es que la policía lo que intenta es... ...echarlos para atrás... ...carga... ...se detiene... ...vuelven a... ...a agredir... ...e intentar echar... ...un poco, unos metros más atrás... ...a todos esos manifestantes... ...¿no? ...es lo que intenta... ...está intentando en este momento la policía... ...¿me hablabas tú antes... ...me pregunt... ...sí... ...me preguntabas tú antes... ...si habían llegado refuerzos... ...pues justo... ...cuando... ...devolvimos la conexión... ...fue cuando llegaron los refuerzos... ...y de ahí que ahora hayan más policías... ...yo creo que los policías se sienten más seguros... ...pero ya ves... ...los radicales no se cortan un pelo... ...eh... ...o sea ellos... ...se encaran con los policías... ...hay que recordar que no van armados... ...los radicales... ...pero sí... ...tiran objetos... ...eh... ...ahí estamos... ...nos están echando para atrás ahora... ...la policía nos está echando para atrás... ...la cosa se está poniendo bastante peligrosa... ...y los radicales retroceden... ...ahí están cayendo botellas de nuevo... ...botellas de cristal... ...la verdad que la situación es... ...bastante peligrosa porque... ...que tipo... ...qué consignas están cantando Willy... ...qué gritos se oyen por parte de los manifestantes... ...qué consignas están cantando... ...qué gritan... ...pues ellos... ...ellos antes cantaron el Segadors... ...que es el himno... ...lo que ellos consideran el himno nacional... ...de Cataluña... ...también gritan... ...puta Cataluña... ...puta España... ...gritan... ...las calles siempre serán nuestras... ...pues ese tipo de cosas después... ...la verdad que hay... ...algunas entonaciones que hacen... ...que yo no consigo identificarlas... ...porque las hacen en catalán... ...pero bueno... ...el himno catalán... ...lo que suelen... ...hemos visto Willy... ...como incluso acaban de... ...atentar contra el mobiliario urbano... ...como han arrancado... ...incluso una señal justo... ...siguen cargando... ...vuelven a cargar... ...vuelven a cargar... ...vuelven a cargar... ...vamos... ...detrás de ellos... ...detrás de la policía... ...para intentar ofrecerles... ...las mejores imágenes que podamos... ...la policía está empezando ya... ...a disparar... ...ellos también... ...me imagino que serán... ...las famosas... ...pelotas de goma... ...y vemos que... ...caen todo tipo de objetos... ...hasta zapatillas... ...esto es tremendo... ...vemos motos caídas... ...la policía nos vuelve a echar para atrás... ...no hay mucha tensión... ...y se lo estamos contando en directo... ...y esta es la situación que estamos viviendo... ...en la calle Mallorca... ...la verdad... ...que la... ...la policía ha conseguido... ...eh... ...que retrocedan bastante... ...estamos escuchando los disparos... ...un disparo... ...otro disparo... ...y los violentos... ...sí han retrocedido bastante... ...yo calculo que unos... ...casi... ...cientos cincuenta metros... ...desde donde estaban... ...la última vez que... ...eh... ...conectamos con ustedes... ...que era donde estaba... ...la hoguera... ...ahora la policía nos está pidiendo de nuevo... ...que nos... ...echemos para atrás... ...la verdad que... ...en todo momento... ...han tratado de cuidar... ...nuestra integridad... ...los policías... ...porque... ...saben que bueno... ...que estamos haciendo nuestro trabajo... ...que intentamos... ...informarles de todo lo que... ...está ocurriendo... ...ahora mismo en Barcelona... ...hay que recordar... ...hay que recordar... ...que sí es cierto... ...que esta es... ...una... ...manifestación violenta... ...pero en el otro lado... ...como bien decían antes en la mesa... ...había una manifestación pacífica... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que estamos viviendo... ...ahora mismo... ...con lo que estamos viviendo... ...en estos últimos momentos... ...la verdad que es muy desagradable... ...que a lo mejor se consiga... ...identificar... ...o que la gente tienda a identificar... ...a los independentistas catalanes... ...con lo que estamos viviendo... ...porque yo no creo que sean... ...representativos... ...de los catalanes en general... ...estos son manifestantes radicales... ...violentos que además... ...vienen hacia nosotros... ...vienen hacia nosotros... ...se están encarando... ...siguen cayendo todo tipo de objetos... ...a policía... ...que es justo... ...retocedemos toda la prensa... ...hay muchos medios... ...de comunicación... ...justo están lanzando objetos... ...donde te encuentras... ...creo que son latas, botellas... ...¿no?... ...lo que están cayendo ahora mismo... ...no, aquí cae de todo... ...aquí caen tornillos... ...han caído también bengalas... ...muchos petardos... ...las latas lo que hacen... ...es cacharlas... ...entonces como que... ...como que... ...duelen más cuando te... ...cuando te dan sobre el cuerpo... ...incluso... ...te pueden llegar a cortar... ...la policía nos está echando... ...la policía nos está echando... ...la policía nos está echando para atrás... ...de máxima tensión... ...que les estamos contando en directo... ...que se han quedado radicales... ...gracias al equipo de este programa... ...que está ahí en el meollo... ...donde está pasando la noticia... ...y está BTC para contárselo en directo... ...excelente el trabajo de nuestros compañeros... ...en primera línea Junior... ...y Willy en directo desde Barcelona... ...mañana les mostraremos todas las imágenes... ...porque me da que también esta noche... ...Jose va a ser larga... ...imágenes terribles las que están ocurriendo... ...bueno vamos con las portadas... ...de los principales periódicos de Canarias... ...el día... ...más de 800 pasajeros en Canarias... ...afectados por el bloqueo del Prat... ...hablamos ayer con una de ellas... ...que intentaba llegar a Canarias... ...otro periódico... ...vamos con otro periódico... ...vamos con diario de avisos... ...turismo estudia personarse... ...para defender... ...a los afectados de Thomas Kuh... ...son muchos los empresarios turísticos... ...que se han visto afectados... ...por la quiebra de este operador turístico... ...Canarias 7... ...131 heridos... ...en las protestas de Cataluña... ...acabamos de ver... ...ahora mismo todo lo que está ocurriendo... ...y esos heridos seguramente irán a más... ...por lo que estamos viendo... ...ahora mismo en Cataluña... ...vamos con la provincia... ...el Hotel Santa Catalina recupera patrimonio... ...que permanecía oculto... ...un hotel... ...emblemático... ...emblemático de las palmas de Gran Canaria... ...precioso... ...que vuelve a abrir sus puertas... ...tiempo de Canarias... ...siete claves... ...para entender la Cataluña posentencia... ...ahí están las claves... ...para entenderla aún mejor... ...porque hay quien está todavía... ...en contra... ...o se muestra desfavorable a esa sentencia... ...y una portada más... ...vamos allá con Canarias ahora... ...la cifra de pacientes que esperan... ...en los hospitales canarios... ...por una cama sociosanitaria... ...crece un 60% en cuatro años... ...una cifra bastante elevada... ...y que no ha parado de crecer... ...este es el titular de Canarias en hora... ...en su edición digital... ...y nosotros... ...en Conexión BTC... ...seis mujeres se presentan como candidatas... ...a enano... ...a enano... ...perdón... ...en la tradicional danza... ...un tema que vamos a tratar hoy... ...pero ya saben que la actualidad... ...manda y nosotros les informamos... ...de lo que ocurre mañana... ...no lo abordaremos aquí... ...porque sería la primera vez... ...que una mujer... ...participara en la tradicional danza... ...de los enanos en La Palma... ...veremos qué pasa... ...veremos qué pasa... ...a ver si algún día te veo participando... ...bueno ojalá... ...nosotros nos vamos a ir... ...pero con el señal en directo... ...de lo que está ocurriendo... ...ahora en Cataluña... ...imágenes que nos envían nuestros compañeros... ...que están allí desplazados... ...hasta Barcelona... ...esas trifulcas... ...esas cargas policiales... ...que continúan... ...en la ciudad Condal... ...mañana les contaremos todo... ...aquí en BTC... ...les esperamos... ... 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